Una interpretación de la fotografía bastante profunda, de hecho esa fotografía está muy retocada ya y más que la voy a retocar yo ahora en la ejecución, pero aun cambiando mucho la fotografía, cambiándole la luz, cambiando las proporciones, cambiando los personajes, cambiando objetos y elementos, la idea, o como yo entiendo la cual era, es que al final sea una interpretación de la fotografía bastante profunda. Me estoy escuchando a mí ahora, no sé. No, 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 es porque ya lo que se le decía era porque empezó a grabar por YouTube. ¿Te oye? ¿Dónde estás? Ah, pasó algo, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasó. A ver, si se perdió vuelve a entrar, ¿eh? No se asusten, no se asusten, estamos, estamos. A ver, José Luis, José Carlos. ¿Se perdió? Bueno. No lo encuentro, ¿eh? Me parece que hay que volver a entrar. Se ha ido la montaña. ¿Qué pasa? No tengo nada. Carlos, ahora. ¡Ay, sí! No voy a activar el audio, no sé qué pasó, pero al que estaba activando el audio, me echaba de la reunión. Cada vez que le doy a activar el audio, me estaba echando fuera de la reunión. ¿Cómo? Que cuando le daba yo a activar el audio, se me desactivó. Al darle a activar, me estaba echando fuera de la reunión. No sé por qué. No, no, fue, fue. Bueno, voy a compartir pantalla de nuevo y ya está, y seguimos, no pasa nada. Yo le puedo quitar los sonidos, hasta dentro de un rato lo voy a hacer en mucho caso. Le voy a bajar el sonido. Vuelvo a silenciar, ¿sabes? Vale. Estamos, se vuelve a verle el papel, ¿verdad? Se vuelve a ver la zona de trabajo, ¿no? Vale, decía, y ya no me he alargado mucho más, que a pesar de hacerle muchos cambios a la fotografía, mi intención es que el resultado final sea realista. Entonces, os voy a mostrar, para empezar, los trabajos que hemos hecho en este taller que comentaba, para que veáis un poco cómo puede quedar o cómo puede acabar, de qué estilo puede acabar la acuarela de hoy. Estos son ejemplos de paisaje de montaña que hemos hecho en esta semana. Esta semana y la semana pasada con los alumnos del taller. Y la idea es buscar hoy un acabado de este tipo, ¿vale? Con bastante realismo en lo que son las montañas, insinuado el resto, pero algo parecido a esto es lo que haremos hoy. Esa es nuestra intención. Veremos al final si lo conseguimos o no. Vale. Centrándonos ya en la fotografía, yo ya lo que siempre hago y que os recomiendo encarecidamente, se lo recomiendo a todos mis alumnos siempre, y es hacer, cuando la acuarela que vais a hacer tiene una cierta intención, más allá de un ejercicio, es hacer siempre un estudio previo. Este es el estudio previo de la fotografía, es como un boceto rápido, en el que nos permite probar la gama cromática elegida, es decir, los colores que vamos a utilizar, nos permite probar la valoración tonal que hemos decidido aplicar a cada zona, cómo funciona, si tenemos que corregir algo, de hecho, es básicamente el paso previo a la ejecución final para poder hacer cambios, y este es el estudio previo, el boceto de la acuarela que vamos a hacer hoy, que quedará parecida o muy similar a esto que estamos haciendo aquí. Una vez que hago el estudio previo y hago el boceto, ya mi costumbre es desechar por completo la fotografía, la voy a dejar ahí en pantalla, por supuesto, la que tengáis la podéis ir viendo, pero yo ya desecho la fotografía y trabajo siempre a partir del estudio previo, que lo voy a poner aquí justo delante, y lo voy a dejar aquí para que podamos trabajar desde él. El papel, bueno, el dibujo primero antes de nada, como he comentado antes, yo envié el dibujo hace un par de días con idea de que pudierais adelantarlo un poco y traerlo ya medio preparado, quien no lo tenga que no se preocupe, porque voy a hablar mucho sobre la cuela antes de empezar, entonces tenéis tiempo para irlo haciendo mientras que vais escuchando todo lo que yo os voy a soltar ahora. El dibujo en este caso no es muy complejo, como norma general en todos los paisajes, el dibujo no es muy exigente, no tenemos líneas fuertes de perspectiva como en un urbano, no hay grandes existencias de realismo en cuanto al parecido como en un retrato, estamos hablando de un paisaje en el que si esta montaña no sale más a la izquierda, no sale más alta o más baja, da igual, no pasa nada, si aquel árbol lo ubicamos más a la derecha, lo quitamos, lo ponemos más bajo, no importa, si la curva del río está un poco desplazada, es más larga, vuelvo a lo mismo, no es relevante, con lo cual, la primera gran ventaja que tiene un paisaje es que el dibujo, más allá de lo fiel que queramos que sea con el motivo, no es exigente y es sencillo de hacer, por eso, quien no lo tenga, no se preocupe, que lo puede ir haciendo a la vez perfectamente. El papel, vamos a trabajar, yo voy a trabajar en este caso, con un papel de la marca Sander Waterford, es la que más utilizo, es la que más me gusta, esa y Arches son prácticamente las dos marcas en las que hago casi todos los trabajos, es un papel de 31 por 41, grano grueso en este caso, y de 300 gramos, está encintado a un tablero, tengo aquí encintado a un tablero, para poder moverlo a mi antojo y cambiar la pendiente, la gravedad, etc. Eso en cuanto al papel. En cuanto a pinceles, voy a utilizar hoy muy poquitos pinceles, aunque yo soy de esos acuarestas enfermos de los materiales, que tengo, no sé, como 500 o 600 pinceles, pero al final es cierto que acabas trabajando con poquito, que son los que te hacen sentirse cómodo. Bueno, vamos a trabajar con pinceles, el cielo con un pincel de petigrís, de pelo de ardilla, un pincel muy suave para dar la aguada del cielo, toda la parte inicial de luces de las montañas lo voy a hacer con un pincel de Marta, todo esto lo voy a ir comentando según vayamos avanzando. Y luego ya para hacer las texturas, para hacer la textura de la piedra y técnicas de pincel seco, utilizaré ya un sintético, seguramente un perla de la marca Skoda, y al final retomaremos el petigrís para dar todo lo que son las sombras finales. Aprovecho que hemos hablado de los pinceles y que he comentado lo que voy a hacer con cada uno para explicar, antes de pasar a los colores, para explicar cómo va a ser la estrategia de hoy o qué tipo de aproximación o de ejecución voy a realizar. Hoy voy a utilizar una técnica, no es muy habitual, de hecho no, tampoco es muy habitual en mí la forma en que voy a resolver la acuarela hoy, es que lo vamos a hacer estrictamente por valores tonales. Vamos a ejecutar la acuarela de claros a oscuro de forma estricta sin tener en cuenta la posición en la que se encuentran. Yo suelo trabajar generalmente con dos estrategias principales, que es o bien por capas, con aguadas genéricas, lo que se conoce la técnica de capas, luces, sombras, oscuros y detalles. En cuatro capas haces la acuarela completa sin importar zonas, es decir, la misma aguada que empiezas arriba la vas bajando, solo que vas cambiando el color. Después aplica sombras, oscuros y detalles. Esa es una de las formas en que yo trabajo muchísimo. Y la otra forma que me gusta mucho trabajar es por zonas. Voy acabando cada zona antes de pasar a la siguiente. Aquí, ¿cómo sería? Haríamos el cielo, lo acabaríamos completo, después haría la montaña principal, también la acabaría por completo, pasaría a la zona de segundo plano de vegetación, igual, acabada por completo, colinas que descienden, niebla, río, cada uno en su momento. De esa forma, vamos viendo aparecer la acuarela poco a poco terminada ante nuestros ojos, de lejos a cerca, ¿no? Porque pintando sí siempre hay que trabajar de lejanía a primer plano. Y vamos viendo cómo queda acabada cada zona y va tomando cuerpo y va tomando forma. En cambio, la estrategia que vamos a utilizar hoy, que es trabajar por valores tonales, tiene la ventaja de que el resultado final suele ser bastante realista, es un resultado del tipo que a mí me gusta, pero tiene el hándicap, la desventaja de que como a la mitad de la ejecución de la acuarela, parece que no va a ningún sitio, suele ser así. Hemos dado algunas luces por aquí, algunos valores tonales medios, aquí abajo damos algunas luces también, algunos medios, pero hasta que no llega el toque final de aplicar las sombras, de dar el último lavado, es cuando aparecen los volúmenes, los volúmenes, perdón, es cuando aparece realmente la magia de la acuarela, es cuando todo cobra sentido, las sombras se profundizan, entonces las luces brillan más. Además, esta estrategia que vamos a utilizar hoy, tiene como digo ese pequeño hándicap de que hay que esperar al final para ver la acuarela, no es fácil hacerse unidad de cómo va a quedar hasta que damos las últimas pinceladas, y es parte del encanto que tiene esta técnica, el no saber muy bien cómo va a acabar un ejercicio o una práctica. Paso ya a los colores, y vamos a remangarnos y a empezar ya a pintar. Yo trabajo con dos gamas de colores, la parte de la derecha es la gama de transparentes, todo lo que es los valores transparentes, yo los trabajo de la marca Daniel Smith, y en la zona de la izquierda de la paleta tengo una gama de semiopacos, son acuarelas, no es wash, no son colores opacos, son semiopacos, colores muy conocidos además, como el lavanda, como el amarillo de Nápoles, el wisteria, son colores que tienen un poco más de capacidad para cubrir, y que los tengo apartados en la zona de la izquierda como una lista de semiopacos. Es más, cada transparente tiene una equivalencia en semiopaco, el amarillo limón con el amarillo brillante 1, el dorado de quinaquidona con el Nápoles, cada uno va en relación, por ejemplo, el Opera Pink con el Shell Pink, el wisteria con el violeta, todos van relacionados. Yo utilizo los semiopacos para cuando quiero los transparentes pesarlo un poco más y que cubran un poco más. Aunque aquí hay muchos colores en la paleta, básicamente hoy vamos a utilizar 5 colores, quizás 6, no creo que mucho más. Este es un motivo que se resuelve con una paleta muy reducida, una gama cromática muy muy reducida. Vamos a utilizar amarillo limón, dorado de quinaquidona y siena posiblemente para las luces. Hay dos colores que no son habituales en mi paleta y que los tengo aquí colocados porque solo los utilizo cuando pinto paisaje de montaña o por ejemplo acantilados o playas con mucha roca que son, os los voy a poner a pantalla para que lo veáis. Un segundo nada más. Ahora tendríais que tenerlo ya en pantalla. Estos dos colores adicionales que si vamos a utilizar hoy son por un lado el naranja tundra de la gama de supergranulados de sminke, que es el que tenemos aquí abajo, y por otro lado el de ahí arriba es el que se conoce como ojo de tigre, que realmente es una piedra en realidad, que es de Daniel Smith. Son dos colores, como podéis ver ahí, ver ahí tonos tierra, tonos cálidos y con una capacidad de granulación muy alta. Ni qué decir tiene, y además en esto soy yo muy muy pesado, que no tenéis que utilizar, por supuesto, ni estos colores ni los mismos que utilizo yo en ningún momento. Utilizad siempre vuestra paleta y elegid en todo momento los colores más aproximados a los que vais a utilizar. En este caso, estos dos colores son completamente prescindibles. en vez del naranja tundra podéis utilizar un siena tostado sin ningún tipo de problema, perfectamente, y para el ojo de tigre se puede utilizar el mismo sepia. No son necesarios estos dos colores para nada, en ningún momento, utilizarlos. Yo los voy a utilizar simplemente con idea de introducir algo más, algo más de riqueza en la demostración, pero no son necesarios. Y por último, antes de comenzar ya lo que es la propia demostración, comentaros muy rápidamente los cambios que he hecho sobre la fotografía. La original es la que tenemos a la izquierda. Para empezar, el formato, la he pasado de un formato vertical de un formato de retrato a un formato de apaisado de paisaje. La derecha es la que vamos a pintar, la izquierda es la original. Le he retocado la luz, si os fijáis, ese golpe de luz que nos llega desde la derecha en la fotografía original se corta a media altura de la montaña. Yo lo he extendido hacia abajo de forma que esa luz conecte con la que hay abajo en el valle. Esos fogonazos de luz cálida que se ve en amarilla que se ve en el valle están conectando ahora con la luz que baja de las montañas. La he alargado. Es como si hubiese levantado el sol un poquito, lo hubiéramos empujado un poco para arriba para que golpee un poquito más diagonalmente de lo que es en la fotografía original. Tenemos más luz que en la fotografía original y lo que he hecho es recortar una zona media de la fotografía que no me gustaba, aunque está cortada por abajo, mucho por abajo, pero también hay un corte que no se aprecia tanto por esa mitad de fotografía. Uno de los recodos del río lo he quitado y así he subido para arriba la zona inferior. Es una serie de cambios que a mí me gusta hacer antes de empezar y tener claro hacia dónde va esto. Y lo único, lo último ya, definir cuál es nuestro focal point, nuestro foco de atención. Cuando enfocamos una acuarela, cuando comenzamos una acuarela no podemos pintarla toda por igual. No podemos hacer la acuarela de arriba abajo con el mismo nivel de detalle de esquina derecha y prestarle el mismo nivel de atención a todo porque eso nos llevaría al error de que el espectador no tiene claro dónde mirar. O sea, ¿qué estás pintando? ¿Estás pintando las montañas? ¿Estás pintando la nieve? ¿Las sombras? ¿Estás pintando el agua? ¿Qué es lo que estamos pintando hoy? Nuestro focal point hoy no es... ¿Perdón? Acá preguntan ¿qué significa tecnología prima? Primatec. Sí, Primatec. Sí, Primatec es la forma en que Daniel Smith denomina los supergranulados. En Sminke le han puesto directamente el nombre de supergranulado pero por aquello de no... las marcas, por aquello de no copiarse nombres y tal, le han llamado Primatec. Son colores de Daniel Smith que sacan directamente de minerales de distintos minerales y es una gama, una familia que le llaman Primatec. Son colores que granulan. Si no se sabe lo que es el granulado lo explico muy rápidamente. El granulado es un efecto que por ejemplo para el cielo buscamos colores no granulados colores liso que nos den un efecto de suavidad. Pero cuando pintamos rocas pintamos vegetación pintamos tierra incluso fachadas de edificios a veces nos interesa que más allá de la textura que nosotros seamos capaces de aportar con el pincel con pincel seco el propio color cree como una especie de puntitos que es un granulado que se forma cuando la textura del papel esos valles y montañas que tiene el papel a nivel minúsculo el pigmento al ser más pesado se deposita en los valles no en las montañas y crea ese punteado o ese efecto de granulación. es más evidente en colores que tienen dos pigmentos porque se elige un pigmento con muy poco peso y un pigmento con mucho peso y a la hora de aplicarles agua se dividen aunque el color es único a la hora de aplicarlo al papel si le añades agua se dividen dos colores por zonas aleatorias se va dividiendo y te crea textura en definitiva lo que se busca con estos colores es crear textura con el propio color más allá de la que tú creas luego con el pincel evidentemente esos son los primates Bárbaro Continúo por donde iba ¿Perdón? Muy buena explicación Ah, vale gracias Intentaré aclarar cada pregunta que se haga lo más extensamente posible sin pasarnos del tiempo Sí, los que necesitan que lo hagan por via chat yo se lo transmito Perfecto Decía que tenemos que definir antes de empezar antes de poner la primera mancha de color qué estamos pintando y decía que podemos elegir en esta fotografía pintar dar nuestro foco de atención a la nieve o a las montañas o al agua que hay abajo incluso esa niebla pero en mi caso lo tengo muy claro desde que vi la fotografía lo tengo clarísimo vamos a pintar la luz no venimos hoy aquí a pintar con esta fotografía montañas que sí evidentemente tenemos que pintar las montañas pero como receptor de luz al estilo de el paisaje urbano en el que entra la luz lateral por una calle y golpean una fachada del edificio y es tan intensa la luz que ni siquiera se ve el acabado de la fachada los adornos los balcones sino todo es luz pues en este caso vamos a hacer eso aquí hoy vamos a pintar la luz que golpea diagonalmente sobre las montañas y crean diversos efectos de luces y sombras y de textura evidentemente la luz necesita un receptáculo donde golpear y donde crear esos efectos que en este caso son montañas como podría haber sido un bosque o como podría haber sido un edificio esa es la idea de hoy pintar la luz y en eso nos vamos a centrar bueno quito ya esta imagen y vuelvo a la escena original ya estamos aquí en ella vamos manos a la obra vamos a empezar vamos a echar agua en los pigmentos para activarlos repito que aunque veáis muchos colores de la paleta ya veréis como vamos a utilizar preguntar José preguntan si hay algún reemplazo de ese tipo de acuarela ¿qué es un emplazo? no un reemplazo un reemplazo si puede ser por granulación líquido de alguna marca de hecho de hecho hay y les voy a enseñar dos formatos de granular un color que no lo sea es bien que tiene un spray que una vez dado el color cuando tú lo echas el spray lo que hace es que disgrega el color y crea un efecto de granulación para colores no granulados y por ejemplo Wison & Newton hay más marcas que lo tienen tiene un medium de granulación pero este hay que mezclarlo en la paleta con el color haces tu mezcla le echas un poquito de medium y cuando vas al papel el medium lo que hace es que te crea ese efecto de granulación te lo crea no es necesario tener una gama de colores granulados porque hay aditivos para ello pero en este caso se da el hecho que a mí me gusta mucho que los colores granulados los que vienen de fábrica ya vienen con una saturación muy baja es decir vienen muy agrisados y a mí me gusta pintar me gusta pintar mucho con grises con colores no muy intensos aquí tendremos algo acá en la Argentina es difícil conseguir la marca por eso te preguntan sí pues entonces ya te digo si no se puede conseguir Sminke o Daniel Smil hay otras marcas que la tienen pero estas son las dos principales las que hoy en día están en cabeza en este tema hay aditivos hay mediums que consiguen granular colores como también digo que el tema de los granulados es un tema muy reciente lleva poco en el mercado y de toda la vida yo he pintado sin granulación ninguna creando yo la granulación con el pincel lo vamos a hacer hoy lo vamos a ver como lo hacemos hoy es simplemente como una ayuda más que te lo pone más fácil pero no son necesarios estos dos colores que voy a utilizar yo hoy no hace falta tenerlos y se pueden sustituir por un siena tostado o por el mismo por el mismo sepia vale vamos a hacer una cosa ah no lo he comentado tengo el tablero levantado unos 15 o 20 grados yo suelo trabajar me gusta mucho trabajar con gravedad que el agua haga parte del trabajo y ayude a hacer el trabajo pero concretamente el motivo de hoy y por la forma que lo vamos a pintar yendo por valores tonales la gravedad más allá del cielo no va a hacer gran trabajo por eso lo he bajado un poquito son 15 o 20 grados pero suelo trabajar aproximadamente así y lo veréis por la cinta como aquí abajo se aparece pero se pierde hacia arriba porque la parte superior está más cerca de la cámara que la parte inferior suelo trabajar con 40 35 grados hoy lo he bajado un poco para que se vea mejor no distorsione tanto y porque realmente hoy la gravedad no tiene un factor determinante vamos a empezar con el cielo vamos a empezar dándole la vuelta a nuestro tablero a nuestro papel ¿por qué? porque a mí me gusta el cielo tengo ya comprobado que queda mucho mejor trabajar de cálidos a fríos no de fríos a cálidos y porque además una vez que terminemos el cielo no quiero demorar mucho al empezar con las montañas y trabajando al revés a la posición correcta el agua se me va a acumular en las montañas y prefiero que ahora se me acumule con la gravedad aquí en lugar de las montañas que me acumule en la bóveda tenemos además poco espacio para el cielo con lo cual no va a suponer ningún tipo de problema bien como decía vamos a empezar con un pincel de petigris cualquier petigris pelo de ardilla suave os sirve o cualquier sintético que hoy los hay muy muy buenos que emulan el pelo de petigris o el pelo natural ¿no? vamos a hacernos una primera mezcla cálida para el cielo con un poquito de siena siena de quinacridona en este caso color muy transparente que a mí me gusta mucho y un poquito de nuestro amarillo brillante 2 muy aguado porque no voy a mojar el papel previamente voy a trabajar sobre papel seco con lo cual tengo que aportar yo el agua a través del pincel tengo que ir muy aguado un toquecito de lavanda para bajarle intensidad a este cálido y muy rápido y sin problema no es necesario esquivar gran cosa en las montañas puesto que va a tener excepto los trozos de nieve que colinden con el cielo el valor tonal de las montañas siempre va a ser más oscuro que el cielo así que bueno si podéis esquivar la mayoría bien pero no os preocupéis si en algún momento os metéis dentro de la montaña que no pasa absolutamente nada porque si dais una pincelada pues esa zona aunque fuese nieve en el motivo original pues puede ser roca ahora o simplemente podemos levantar ese pigmento no es necesario tampoco trabajar con un excesivo cuidado al hacer el cielo prácticamente nunca con esta mezcla un cálido como digo pálido suave con mucha agua para que no se nos sequen los bordes vamos a dar esta primera esta primera mancha y ahora sobre esta misma mezcla añadimos un poquito más de lavanda y ya entramos con el ceruleo un color agrisado pero agrisado cálido que mezclamos con el con el naranja anterior siempre que queramos fundir colores hay que entrar un poco un poco en la zona del color del color previo y rematamos arriba ya con un poquito de cobalto en esta misma mezcla un poquito de cobalto para darle algo más de azul a este cielo en la fotografía se observa perfectamente que el cielo es muy agrisado es un azul frío pero muy muy agrisado a mí me gusta añadirle algo de cálido en el horizonte vamos a mezclar un poquito más de intensidad azul así para rematar un poco arriba con más color y con este color vamos a bajar un poco sé que es subir yo hablo bajar porque estamos al revés simplemente y poco más no necesitamos hacer mucho más para el cielo ¿por qué? porque en este caso nuestro cielo es completamente irrelevante hay tres niveles de relevancia en un cielo para una acuarela que es como el caso de hoy irrelevante acompañante que es aquel cielo en el que por ejemplo tenemos nubes y aprovechamos la direccionalidad de esas nubes para orientar me he pasado con el papel no pasa nada aprovechamos la direccionalidad de esas nubes para orientar al espectador ya hacia nuestro focal point hacia nuestro foco de atención unas nubes que caen y justo van a pasar por detrás de un faro esas nubes son acompañantes y después está el cielo que es relevante o que es protagonista que es el que ya por ejemplo un atardecer o cuando realmente lo que vamos a pintar como un foco de atención es el cielo que lo hacemos espectacular bajamos el horizonte en este caso nuestro cielo es irrelevante por eso lo hemos hecho tan rápido y lo hemos resuelto de esta forma estoy secando el agua sobrante aquí arriba porque ahora al darle la vuelta no quiero que este agua que está en la cinta de precinto de pintor perdón en la cinta de reserva se me meta dentro del papel al hacer esto ahora así vale si hubiese agua aquí entraría y nos crearía o nos formaría una coliflorona que no queremos es un cielo muy suave muy luminoso que ahora cuando seque se hará más luminoso todavía en contraste con los valores que vamos a dar a las montañas bueno vamos a la siguiente fase empezamos a dar como he dicho los valores tonales de más claro a más oscuro cuál es el valor tonal más claro que hay en todo el motivo por supuesto es el blanco de la nieve pero ese no tenemos que pintarlo ya lo tenemos hecho primera fase conseguida ya tenemos el blanco de papel ese es nuestro blanco qué tenemos que hacer ahora ir al segundo valor tonal que podemos ver en la imagen el segundo valor tonal es como se puede apreciar ahí la luz en las montañas esos cálidos esos amarillos cálidos en las montañas es nuestro siguiente valor tonal que es el que vamos a dar ahora voy a utilizar para ello un pincel de Rafael es un Marta Kolinsky os sirve perfectamente un petit gris también más pequeñito que he utilizado yo para el del cielo un petit gris por ejemplo así uno más pequeñito os sirve perfectamente a mí para el tipo de trabajo que ya son un poco más de cuidado me gusta utilizar más el pelo de Marta porque le puedo dar forma mejor y nos vamos a hacer una mezcla vamos a quitar ya estos azules que no necesitamos aquí me voy a hacer nos vamos a hacer una mezcla con muy luminosa muy transparente con amarillo limón dorado de quinacridona se nos va al naranja el dorado de quinacridona es un amarillo pero es un amarillo que se nos va mucho al naranja y vamos a empezar a meter ya un toquecito de este naranja tundra solo un toquecito con esto que estoy haciendo aportándole ya algo muy poquito pero algo de granulación a este color lo iremos lo iremos variando un poquito más de amarillo limón arriba un poquito más de quinacridona en el centro y un poquito más de naranja tundra abajo para tener dentro del mismo color o dentro del mismo valor tonal varias tendencias distintas ¿no? igualmente voy aportando agua porque voy a ir con mucha agua no tengo agua en el papel así que voy a aportar yo voy a aportar yo agua y en esta primera etapa en esta primera fase básicamente lo único que tenemos que tener en cuenta es reservar los blancos de la nieve no nos importa ahora mismo si la roca que estamos pintando la zona de roca sobre la que ponemos este color en realidad es más oscura o no es sombra o es luz ahora mismo no nos importa lo que nos importa simplemente es reservar la nieve y aportar la luz vamos a empezar de izquierda a derecha simplemente porque yo soy diestro entonces prefiero por aquello de apoyar la mano donde no debo empezar siempre de izquierda a derecha y vamos a empezar por la zona de sombra de la izquierda que tiene menos luz por eso oscurezco un poco el color con los tres mismos colores oscurezco un pelín y voy vigilando simplemente voy buscando simplemente donde hay nieve para preservarla nada más no hay otra complicación ahora mismo no hay otra complejidad más que no eliminar nuestra nieve por ejemplo aquí todo esto es piedra al ser todo esto piedra podemos pintar por encima sin ningún tipo de problema ahí hay como una especie de resquicio de nieve en ese bajo montaña que lo que podemos hacer es quitando el sobrante de pigmento que tenemos hacer algo de efecto ya de pincel seco y dejamos ya como indicado un poco que ahí tenemos un banco de nieve al no haber dejado secar el cielo suficiente o no aplicarle secador que a mí no me gusta nada utilizar secador solo lo utilizo cuando no hay más remedio parte del pigmento se nos ha ido arriba pero como está húmedo tenemos la ventaja de que está húmedo es muy sencillo recogerlo no hay ningún problema tendría que haber secado el cielo no me gusta usar el secador porque no permite que el pigmento penetre bien en las fibras del papel seca el agua en superficie pero no le da tiempo al pigmento a entrar aunque así tendremos que usarlo hoy seguramente bien sobre este mismo color que tenemos ahí vamos a aportar ahora que tenemos humedad un poquito de de oscuridad en algunas zonas un poquito de de variedad aunque esto no son los oscuros con eso vendremos luego no son las sombras las daremos al final pero aportamos ya un poquito de de variación incluso vamos a tocar con un pelín de lavanda en alguna zona este color para grisarlo y dar otro matiz y otro valor más a ese color voy a aunque no me guste el secador le voy a dar solo un toquecito para que no nos entretenga mucho y no se nos vaya yendo el pigmento solo en el límite muy rápido y seguimos solo con ese tiento con ese poquito debe ser suficiente para que el pigmento no se nos desplace ya digo no me gusta nada pero cuando es una demostración y hay un tiempo pues no podemos esperar que cada capa seque seque a su forma bien continuamos ahora si voy a ir un poquito más rápido repito lo único que hacemos es fijarnos en la fotografía original y intentar respetar las zonas de nieve sin por supuesto obsesionarnos con ello porque no estamos reproduciendo al completo la fotografía original nos quedamos con la idea y nosotros ponemos bancos de nieve donde nos parece mejor o donde creemos que mejor queda yo voy a dejar aquí como una hilera aquí otra podemos incluir más o menos cantidad de nieve a nuestro criterio vamos con mucha agua para que nos aguante bien la humedad y podamos aportar otros colores y otros matices aquí hay una parte de nieve mayor que la vamos a dejar así también marcada y de nuevo seco el pincel en el papel yo siempre trabajo con un papel en mi mano izquierda para poder secar el pincel y el exceso y ahora si puedo hacer algo de pincel seco que me crea algo de textura en esa zona de nieve seguimos para arriba venimos a esta cumbre ahí tenemos piedra para acá nos baja una zona de piedra también así esto es nieve y todo esto es roca pensad que lo único que hacemos ahora es pintar la roca diferenciar que es piedra y que es nieve nos permite quitarnos de la cabeza cualquier preocupación en torno a si es más oscuro si es más claro si da la luz si da la sombra si es una piedra oscura ahora mismo no nos importa eso ahora mismo no nos importa absolutamente nada y aquí según bajo voy a añadir un poquito de este ojo de tigre para agrisar más el color y irnos un poco más a un color parecido al que se ve al que se ve en la fotografía vamos a recuperarse blanco y desde aquí para abajo ya todo es piedra hasta llegar a la zona de vegetación ahí todo es piedra y aquí igual esto es todo piedra bueno ya tenemos resuelto toda la parte de la izquierda vamos ahora nos metemos en zona luz pero nos da exactamente igual porque la mezcla de colores es lo mismo voy ahora a colores más luminosos pero sigue siendo igual aquí unos toquecitos aquí tenemos algo de algo de piedra que se nos mete aquí también aunque aquí es en sombra pero repito no importa todo esto es piedra aquí tenemos nieve voy cambiando la mezcla un poco dejo aquí unos unos caminos como unos pequeños senderos que son la nieve que se ve ahí que baja hacia el glaciar abajo estos senderos los vamos a respetar así este también los vamos a ir respetando que luego irán con su sombra correspondiente y su color sombra correspondiente cambio de nuevo oscurezco un poquito el color lo matizo un pelín y seguimos bajando aquí empiezo a utilizar ya pincel seco porque aquí en la cumbre quiero dejar algún efecto de nieve no hay grandes bancos pero si hay si hay un poco de nieve suelta aquí en la cumbre vamos a hacerlo ya así de esta manera volvemos a la zona de la izquierda todo esto es piedra con lo cual podemos dar pinceladas largas sin problema ninguno vamos a inventarnos también aquí alguna alguna bajada de nieve a esta zona central así y llegamos hasta la zona de vegetación cortamos aquí o paramos ahí y seguimos hacia la derecha todo esto es piedra lo bueno de esta forma es que podemos trabajar muy rápido porque en cada capa solo hemos de preocuparnos de una cosa nada más en este caso diferenciar piedra y nieve solamente en la siguiente será otra dificultad y será otro problema pero en este caso solo hemos de distinguir piedra y nieve nada más añado un poquito de lavanda cuando quiero agrisarlo hay una zona ahí abajo se aprecia en la fotografía que la piedra es más clara aquí la voy a dar con más agua y la he agrisado un poquito con lavanda esta parte de aquí que es más clara la dejamos así ya marcada y llegamos a la cima de esta monta de esta quebrada y bajamos hacia la derecha de nuevo con colores luz aquí tenemos piedra aquí tenemos piedra también todo esto es roca vamos a cambiar un poquito el matiz mismos tres colores no varío no varío de colores pero sí cambio la proporción de cada uno de ellos para aportar distintos matices por ejemplo aquí quiero más calor aquí quiero más un golpe de luz más fuerte pues utilizo más dorado de quinacridona que naranja de tundra en este caso así y ahora una vez terminado esa parte seco de nuevo el pincel y con lo que me queda vamos a hacer algo de textura en esta parte así para ir avanzando la textura la haremos después la haremos al final pero sí podemos ir ya trabajando un poco esa textura exactamente igual que podemos ir haciendo ya con el pelín de humedad que tenemos con esta nueva mezcla algo de textura en estas zonas todo esto vendrá luego pero sí podemos irlo ya trabajando un poco vamos a avanzar aquí arriba tenemos simplemente un pequeño hilito de piedra y además es discontinuo lo vamos a ampliar un poco esto es lo que llamo las licencias del artista si vemos que una parte del motivo no tiene mucha gracia es muy lisa y queremos cambiarla tan sencillo como sobre la marcha aplicar los cambios que veáis que son que son necesarios y que son interesantes aquí tenemos textura vamos a aplicarla ya así de esta manera vale vuelvo a mi color luz a la derecha de la montaña tengo mucha mucha luz pegando en esta piedra aquí en esta parte que también la voy a ampliar un poco el resultado final posiblemente tenga menos nieve que en la fotografía porque voy a intensificar precisamente la sensación de luz de luz cálida y la luz en la nieve la tenemos garantizada ya la nieve es blanca lo que quiero garantizarme es la luz en la piedra toda esta parte de aquí es roca y aunque luego entra en sombra pero la vamos a hacer con el color con el color luz aquí tenemos más roca aquí también ya no miro la fotografía ya trabajo trabajo con la idea que tengo la miro una vez veo donde están los patrones de roca los patrones de luz y aunque digo que intento un resultado realista me gusta el realismo no el hiperrealismo ojo es distinto son otras técnicas requiero tu tiempo también pero aunque buscamos un resultado realista no desde el punto de vista de que se parezca exactamente a la foto sino de que parezca real que una quebrada sea más profunda menos profunda esté más a la derecha más a la izquierda eso ahora mismo no importa absolutamente nada de hecho yo como digo le estoy añadiendo un poco más de roca del que veo en la fotografía vale aquí tenemos una zona entera de roca sin nieve ninguna aquí también tenemos una zona completa de roca ahí y aquí hacia la izquierda hay más nieve que piedra con lo cual vamos a ir directamente con pincel seco igualmente un poquito de lavanda cuando quiero grisar estos cálidos paso por el papel y solamente como aquí hay mucha nieve vamos a dar allá donde vemos que hay más más piedra vamos a dar textura ya aquí hay como otro glacial que desciende pero toda la cara de la derecha excepto aquí que hay mucha piedra aquí abajo casi todo es nieve nosotros vamos a meter un poquito más de roca del que hay pero casi todo es nieve vale aquí arriba nos hemos dejado un par de zonas que aunque son para hacerlo con textura porque este es el bloque de nieve mayor que hay si le vamos a poner ya algo de ruido sobre todo de ruido de luz así de este tipo luego vendremos con colores más oscuros a hacer la textura realmente seguimos avanzando hacia la derecha aquí tenemos otro bloque de de piedra esto es otra caída grande de nieve tenemos aquí y ahora siempre por las grandes formas aquí hay una una forma grande que nos puede servir de guía para saber dónde está la piedra todo está en sombra así que lo doy con estos colores más oscuros todo esto está en sombra tenemos piedra aquí abajo según sube y ya es nieve así que de nuevo texturizamos un poco hacia arriba aquí baja más piedra esto lo voy a dejar porque se aprecia en la foto que aquí abajo hay como si fuera un glaciar pero si nos fijamos bien en el color parece que es tierra y no nieve así que vamos a diferenciar este color de aquí de los de los glaciares vamos a subir por aquí hasta este punto aquí tenemos un sumidero por donde cae la nieve y tenemos rocas aquí hacia la derecha las estoy directamente dibujando con el pincel hay zonas en las que no he hecho el dibujo porque he pensado que era mejor libremente directamente ir haciendo con el propio pincel ir haciendo el dibujo me gusta mucho más que hacerlo a lápiz ahora sí vamos a coger un color más luz un poquito más de amarillo limón un poquito más de siena de quinacridona un color mucho más cálido más luminoso para la cara de la derecha de esta montaña de aquí este piquito también es luz aquí tenemos una subida todo esto es piedra excepto un poquito de nieve que hay en el centro aquí esto como digo lo estoy dibujando directamente directamente con el pincel no era necesario aquí marcas de lápiz y esto muere aquí arriba vale y ya lo que tenemos en la cara de la izquierda es solamente textura igual que antes quitamos de nuestro pincel el exceso de de agua y técnica de pincel seco para generar esa textura que me cree efecto de otro valle aquí igual pincel seco volvemos a nuestro color luz muy aguado y seguimos avanzando hacia la derecha aquí hay unas cumbres muy luminosas así esta cadena de cumbres de aquí estas están en sombra vendremos luego así y aquí abajo tenemos más oscuridad hasta aquí bien ahora aquí a la derecha tenemos mucha textura vamos a hacer la parte superior estas montañas que hay detrás casi todo es nieve por esta parte con lo cual nos lo ponen nos lo ponen bastante fácil aquí hay poco que poco que rellenar de color de momento y lo que hay que rellenar es casi todo textura aquí por ejemplo aquí por ejemplo un poquito de textura aquí también todo esto lo haremos repito luego con los valores más oscuros pero si podemos dar algo ya de textura de luz aquí igual tenemos textura así vale pues toda esa parte ya también la tenemos lista un color medio para esta zona así y ya nada más que nos queda esta parte toda la parte de la derecha todo esto es cara de luz pero es todo piedra aquí no hay nieve ninguna todo esto es cara de luz zona de la izquierda es cara de sombra pero ahí sí tenemos evidentemente al estar en sombra sí tenemos algunos glaciares que lo vamos a intentar respetar o mantener repito sin ser sin obsesionarnos con el patrón de la fotografía podemos dibujarlo nosotros como nos parezca mejor todo esto de aquí y ya lo voy a hacer solamente con textura y alguna línea que marque alguna alguna quebrada vale pues este es todo el trabajo no no me queda aquí perdón me queda me queda aquí arriba que tenemos también algo de piedra algunas líneas fuertes que pondremos luego aquí y aquí y damos más textura aquí podemos aprovechar ya las zonas de sombra írselas indicando aunque vendremos luego con color sombra pero sí se la podemos ir indicando indicando ya vale solo falta una cosa todo lo que es blanco ahora mismo ya excepto este entrante de tierra que he comentado todo lo que es blanco es nieve lo que ocurre es que hay nieve zona luz y hay nieve zona sombra que daremos luego un lavado en azules para matizar esa sombra pero sí que es verdad que me quiero hacer un nuevo color para esa arena que digo que hay debajo que va a ser sobre todo sobre todo lavanda con un toquecito de este naranja de naranja tundra para que no se parezca luego al color que le vamos a dar a la nieve y es esto que decía aquí que si os fijáis en la foto hay como un banco un banco de arena o de tierra aquí abajo que es de un color diferente que es muy parecido a todo el color que tenemos aquí vamos a dar ya un lavado por esta zona que es muy similar a ese color y aquí sube por ejemplo aquí sube un poco más aquí vuelve a subir todo esto lo voy rellenando ya porque no es no es nieve en realidad es como arena y lo vamos a diferenciar de este ramal de aquí que sí es nieve en la fotografía tiene un valor tonel muy parecido pero por la calidez o la frialdad se aprecia un poco mejor lo que es lo que es nieve y lo que no vale damos por terminada esta fase en las montañas y mientras va secando para no utilizar secador vamos a dar de nuevo igual que aquí los matices de luz a todo lo que es la vegetación en la media distancia en el plano medio mismos colores no cambiamos nada dorado de quinaquidona amarillo limón un toquecito vamos a meter aquí de siena por calentar un poco más este color por hacer una vegetación un poquito más más cálida con este color y siguiendo un poco el motivo que tenemos sin obsesionar los consejos o obsesionar o conseguirlo porque no es necesario podemos dibujar el patrón de vegetación que consideremos que puede quedar mejor no distingo zona de luz y zona de sombra estoy ubicando las masas de vegetación todo esto es vegetación aunque está en sombra pero ahora mismo no me importa todo esto es vegetación básicamente va a ser un lavado casi 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 uniforme porque lo único que diferencia aquí es la cara de sombra de la vegetación pero de momento va a ser un lavado muy uniforme todo esto es más oscuro pero lo haremos luego aquí igual aquí solo queda luz la parte de arriba pero le vamos a dar a todo y aquí ya no ya esto directamente entra entra aquí la colina completamente en sombra con lo cual no merece la pena dar aquí luz y ahora ya con muy poco movimiento y mucha agua vamos a dar una zona más luminosa más clarita que es donde no hay vegetación y tenemos suelo pero es un suelo al que le entra luz desde la derecha y lo vamos a representar así un poquito más claro aquí tenemos lo mismo tenemos una parte en que no hay árboles es suelo y es mucho más clarito aquí igual voy a mojar pincel limpio pincel completamente limpio es también de la de la gama de casa neo de da vinci en este caso pero es un pincel que solo utilizo para difuminar con este pincel no pinto nunca vamos a dar aquí algo de agua voy a mojar toda esta parte con idea de que me vaya creando ya cada vez que yo entre en ella me vaya creando ya el efecto niebla lo haré varias veces porque se va a ir secando llego hasta aquí y ahora ya al entrar aquí ya me empieza a crear un poco ese efecto de niebla que queremos ahí abajo vale aunque lo de abajo es todo sombra pero podemos dar ya una primera capa de color hasta aquí y hasta aquí sí todo lo que no es agua que eso va a quedar para el final un pequeño toquecito de luz fría le vamos a dar nada más pero todo lo que no es agua lo podemos ya ir definiendo con este color luz y y me meto aquí en la zona de humedad que he dado ahora mismo y me va creando ya ese efecto de de niebla que tiene la fotografía aquí desaparece y lo tenemos de nuevo aquí estoy haciendo esto simplemente por manchar o por rellenar ya de color lo que no es agua y que tengamos una primera idea de donde están los valores tonales porque toda esta zona va a ser muy oscura de hecho empiezo a mezclar ya voy a empezar a mezclar ya estos dos colores con los amarillos que tenía que ya no los necesito más para dar ya algo de diferencia tonal aquí nos diferenciamos ya de las luces de arriba y rellenamos de color muy rápido toda esta parte mientras que yo he hecho todo este trabajo aquí abajo se me han empezado a secar ya las montañas yo diría de hecho que están secas por completo y podemos enlazar ya directamente con ellas antes de eso voy a empezar a aplicar color de más intensidad sobre húmedo para que me vaya creando ya textura en el papel este sí es uno de esos colores supergranulados que comentaba y va a crear lo vais a ver perfectamente ahora como va a crear ya ya se aprecia aquí veis todos estos puntitos ese patrón ese es un patrón que crea el propio color eso no lo he hecho yo porque ahora voy con muchísima agua no estoy haciendo técnica de pincel seco lo está haciendo el propio el propio color por mí vale voy a cambiar aquí abajo de matín la foto se ve un cambio de temperatura aquí abajo que lo voy a hacer ya cambiando de color pero la idea es la misma dar ya un poco de un poco de entonación a esta parte le podemos añadir un poquito de siena por jugar un poco y darle un poco más de color a todo esto aquí un poquito de siena está más próximo a nosotros tiene que tener algo más de color aunque no lo veamos en la imagen debería de tenerlo así y lo dejamos trabajar y lo dejamos secar tranquilamente bien volvemos arriba ya tenemos entonado todo lo que queríamos entonar damos por terminada ya la fase luz al completo ya está acabada y ahora cambiamos de pincel nos vamos a ir a nuestro sintético que comentaba yo este es Coda Perla un sintético muy buena punta pelo muy rígido muy muy rígido que nos va perfecto para hacer toda la textura y para dar las zonas de piedra oscura misma combinación de colores que tenemos hasta ahora de hecho voy a mezclar todo lo que tengo aquí en la paleta yo soy muy de tirar de lo que ya hay en la paleta para garantizarnos la armonía cromática siempre reutilizo colores que ya tengo y a esta mezcla le empezamos a añadir ya el sepia color oscuro cálido lo voy a matizar con un poquito de lavanda pega un toquecito también de de estos colores aquí y ahora vamos a probar antes que nada en una zona en que no haga mucho daño en que si no no conseguimos el efecto que buscamos no nos provoque un sobresalto vamos a probar aquí que tal es este color para la zona sombra de la piedra va bastante bien quizás demasiado demasiado calio demasiado color vamos a agresar un poquito así y a la vez que oscurecemos aprovechamos para dar una segunda capa de textura en ese caso es suficiente porque luego vendremos con la sombra no estoy dando sombras en esta segunda capa lo que damos es textura de la piedra y variaciones de color de piedra las sombras daremos luego una aguada final en azules no estoy dando sombra todavía estoy marcando las zonas donde la piedra es más oscura y creando variación de patrones nada más vamos a quitarle un poco de agua para poder hacer textura a esto me refiero pinceladas largas pinceladas con pincel seco todo va a ser mucho más rápido ya el trabajo pesado ya nos lo hemos quitado con la capa luz y aquí lo que estamos haciendo ahora es aportar textura que luego se incrementarán con las sombras siempre que hago una mezcla paso por mi papel para quitarle el exceso de el exceso de de agua y poder trabajar ya en seco esto ya es trabajo en seco veis que fácilmente crea este pincel la textura en cuanto que frotamos con la parte ancha del pelo y no tiene agua nos crea este efecto de gracias al gramaje del papel por supuesto en un grano grueso se va a apreciar mucho más que en un grano fino aquí abajo por ejemplo tenemos mucha piedra granulada que vamos a marcar así con este pincel y ya tenemos esta parte a falta de darle su sombra como digo esto va a ser ya mucho esta parte es mucho más rápida y menos menos exhaustiva menos detallada José habías dicho que los pinceles no eran de pelo natural ¿no es cierto? este no este es de pelo sintético es un perla de Skoda es digamos el pincel de pelo sintético más conocido por antonomasia y el que he utilizado antes si era un pincel natural de pelo de Marta con el que he dado la capa luz es un pincel natural de Marta Koninsky este es sintético diferencia principal la absorción de agua el de Marta absorbe muchísima agua carga mucha agua como el petigris con el que hicimos el cielo y estos pinceles perla son para dar detalle para hacer textura y cargan muy poquita agua aparte de que yo lo estoy quitando más todavía pero aunque quisiéramos hacer una aguada con este pincel y hacer un cielo nos costaría mucho porque habría que ir continuamente a la paleta a recargar porque coge muy poca agua clarísimo bueno espero que la duda de Maribel resuelta gracias nada nada cada pincel tiene su utilidad cada herramienta tiene su momento querer dar textura con un petigris es muy complicado porque por mucho que le vacies agua siempre guarda en su interior más agua todavía querer dar un lavado con un perla es muy complicado porque coge tan poca agua que habría que ir a cada poco a recargar cada herramienta y cada pincel tiene su momento por supuesto que se puede hacer una acuarela completa con un solo pincel pues claro que sí pero para qué complicarnos la vida buscándolo el camino difícil hacerlo difícil si hay herramientas para cada momento con eso no digo ni mucho menos que haya que tener 200 pinceles por supuesto que no se puede hacer una acuarela con 4 de hecho creo que la vamos a hacer hoy con 3 no más sigo dando solamente ya textura ahora ya no estoy rellenando con color estoy matizando el color anterior en las zonas en las que veo que la roca es más oscura o que veo que hay más ruido la textura es equivalente al ruido cuando veáis una parte de la fotografía que no es un color plano liso sino que tiene muchas variaciones de matices muchos puntitos para entendernos eso es ruido eso es a lo que me refiero con textura hay muchas más formas de conseguirla se puede conseguir perfectamente con un vaporizador echando agua pulverizando también pigmento dejando caer gotas de pigmento también lo probaremos pero hay muchas formas de dar textura y aquí vamos a aprovechar también veis como ya se queda el pincel casi sin agua y ya le cuesta mucho hacer ese efecto de textura y es en ese momento cuando tengo que venir a la zona luz para que solo deje marcas aleatorias muy pocas y aleatorias este es el momento restregando un poco el pincel en el que tengo que venir a la capa luz a la zona luz vamos a dejarlo así aquí veo algunas líneas un poco más marcadas así que las vamos a las vamos a indicar y de momento dejamos eso de esa forma sigo bajando por aquí por ejemplo esta parte de aquí abajo esta parte de aquí en la fotografía si seguís el glacial este que baja aquí abajo tiene muchísima textura de esa que comento yo son muchos puntos aleatorios que vamos a marcar de esta manera así esto ahora se puede incrementar más con un poquito de spray o pulverizando pulverizando pigmento o incluso golpeando para que caiga pigmento un poco más líquido voy a marcar un poquito mejor esta cresta este diferencial entre luz y sombra vamos a marcar un poquito mejor aquí así que la perdí un pelín así y la vamos a recuperar ahora de esta forma importante la dirección de la pincelada yo aquí tengo que dar textura en la dirección donde cae la pendiente no puedo dar textura así no ya por los hilos del glacial que los perdería olvidémonos de ello aunque no lo tuviera la textura al igual que las olas el movimiento hay que darlo siempre en la dirección de la corriente en este caso en la dirección de la caída esta la doy hacia acá y esta la doy hacia acá para que ayuden a dar la sensación de caída hacia adentro vamos así aquí tenemos algunos oscuros que daremos luego aquí igual esto lo haremos luego vamos a subir con algunos oscuros más por aquí así todo esto es cara luz con lo cual aquí ya con este color no pinto lo que hago es que solamente texturizo aquí si esto es sombra pero en las cara luz no podemos pintar con oscuros tenemos solamente que utilizarlos para dar textura nada más ¿veis como ha ido quedando esto cuando ha secado? a esto es lo que me refería con un color un color que tiene granulación vale esta cara de aquí tiene muy poca variación de color y la que tiene es más cálida así que le vamos a añadir una gotita de siena a esta mezcla para igualmente texturizar pero texturizar más en cálidos aquí hay mucha luz que no quiero perder igualmente que el color base el color de la textura también ayuda a generar esa calidez pero no voy a hacer mucho trabajo ahí porque esa cara no tiene demasiado demasiada variación aquí a la derecha en cambio sí hay muchísima mismos tres colores en lo cambio sobre todo sepia y lavanda juntos una vez que he cogido la mezcla aquí al lado veis el filo de una especie como de valleta amarilla os lo voy a enseñar para que veáis lo que hago tengo al lado de la paleta siempre una esponja que está aquí no se ve ensucia donde quito el exceso de agua y tengo una valleta donde quito el exceso de agua y pigmento para ir con pincel seco lo que hago es que el pincel lo aprieto y lo giro de lado a lado lo cual hace que aparte de soltar pigmento se me abra el pelo se aprecia supongo el pelo ahí abierto con ese pelo abierto y habiendo quitado ya el exceso de agua si puedo venir ahora aquí con este efecto de pincel seco que además es un efecto aleatorio porque el pelo está abierto y no me va a crear patrones repetidos aquí hay una parte que baja esto es más oscuro así y aquí hay alguna zona con alguna parte más oscura y listo me voy a poner mucho más ahí porque todo eso es nieve y quiero mantener ese efecto de nieve aquí a la derecha pasa igual que aquí hay muy poquita textura y la que hay es más cálida un poquito más de siena de nuevo voy a mi valleta quito el exceso y le doy un poco de color texturizado a esta zona arriba tiene un oscuro ahí pero a mí no me gusta demasiado y se lo voy a suavizar vale vamos a seguir por aquí arriba este color para la zona sombra ya no me gusta tanto más sepia y para que no sea un marrón tan intenso un poquito de la banda aquí tenemos como unas grietas que bajan hacia la base poco a poco vamos avanzando le vamos dando forma así en la zona de nieve también hay que por supuesto texturizar porque luego vamos a venir con las sombras pero tenemos que dar también textura en la zona de la zona de nieve así todo esto va a coger verdadera forma y realismo cuando le demos la sombra es como trabajo con el pelo abierto se ve contra el cielo aquí el pelo completamente abierto muy seco muy poca agua aquí igual los volúmenes de todos estos picos saldrán luego cuando apliquemos cuando apliquemos las sombras esto ya es cuestión de seguir el patrón mirad una vez la fotografía no complicarnos en querer seguirla de continuo simplemente quedarnos con el patrón que tiene y reproducirlo nosotros aquí una zona que es muy muy oscura que es todo esto vamos a dar ya su textura y nos queda muy poquito de aquí en realidad ya porque esta zona es casi todo nieve y luego vamos a venir con los oscuros así es suficiente con esto vale aquí igual aquí vamos a hacer textura en las zonas más oscuras porque la zona que se ve ahí como de de arena que alternan con algo de nieve eso lleva poca poca texturización vamos a dar unos toquecitos sobre todo en los filos que es donde más se aprecia así y resolvemos muy rápidamente esta parte aquí sí aquí hay mucha textura siempre que veáis que os habéis pasado en una zona o que creéis que es mucho no porque la fotografía no tenga sino porque visualmente veáis que es demasiado un poquito de papel levantamos y nada más y esta zona sí está muy muy texturada pero con más siena siempre que doy textura por la cara de luz caliente un poquito el color cuando lo doy por la cara de sombra lo enfrío un poquito con la banda todo esto está muy texturado así un poquito más luego vendremos con el color más oscuro bien ya tenemos la segunda la segunda capa a la montaña acabada a falta de las sombras y los máximos oscuros vamos a hacer lo mismo con la vegetación tenemos la capa luz ahora tenemos que dar la capa sombra que es el mismo color cálido de antes pero con sepia para oscurecerlo y un poquito de lavanda para quitarle ese tono tan tan excesivamente cálido que tiene y ahora solo es cuestión de dibujar un poquito la cara en sombra de cada masa de cada masa de vegetación aquí ya estamos pintando la zona de sombra luego vendremos con un frío también pero de momento vamos a dejar claro ya donde da la luz y donde no todo esto es vegetación pero en sombra aquí se ven algunos picos de unos árboles que salen abajo que lo vamos a mantener así pero todo esto es vegetación en sombra así de esta manera aquí igual tenemos algunos arbustos que también son cálidos que están en sombra aquí tenemos un toquecito de luz arriba que la vamos a mantener así de aquí viene una sombra proyectada aquí ya hay más más donde entretenerse porque hay algunos arbustos sueltos que tienen su su cara de su cara de sombra algunas zonas donde no da la luz pero sí aquí más parte luz ya es muy importante dejar espacios para que la luz penetre siempre podemos oscurecer luego más lo que no podemos hacer es aclararlo pero oscurecerlo siempre podemos luego oscurecerlo un poquito más esto está casi casi todo metido en sombra excepto este fogonazo de luz de aquí que tenemos y aquí entra otro otro fogonazo más de luz ahora mismo ahora mismo estamos justo en ese punto que comentaba yo al principio que con esta estrategia parece tiene pinta de que no va a ningún sitio de que no cuadran los valores tonales de que no cuadran los colores cuando demos las sombras todo cobrará sentido aquí tenemos una sombra muy grande que enlaza aquí con la montaña es importante en el caso de las sombras conectar aunque no veamos una conexión de un bloque con otro establecer una conexión es muy muy importante esto es la parte de arriba de los árboles que nacen aquí abajo que luego haremos mucho más oscuro y que tienen una cara de sombra y una cara de luz y la cara de luz se ve perfectamente contra la sombra de la vegetación que hay detrás vamos a dejar matizado así esa cara de luz de los árboles que naciendo desde aquí abajo así metiéndose aquí en esta hondonada pero tienen una zona a la que le da la luz arriba bien vuelvo a hacer lo de antes vuelvo a mojar con mi pincel limpio la zona de niebla porque no quiero perderla la vuelvo a mojar otra vez y me meto aquí con el color sombra no da nada de luz en la parte del agua no da absolutamente nada de luz con lo cual la podemos cubrir entera pero al llegar aquí arriba sí que tenemos que tener un poco más de cuidado porque aquí sí hay partes que tienen luz así de momento ese trabajo lo vamos a dejar de esa manera luego vendremos y oscureceremos mucho más como esta parte de la derecha es un bloque completamente independiente es un primer plano muy oscuro que vamos a hacer luego vamos a dar ya la última capa de textura a las montañas y damos las las sombras en azul para después acabar el primer plano mismo pincel solo que ahora sí la mezcla es mucho más oscura voy al sepia y esta vez en vez de jugar con el lavanda para enfriarlo un poco lo voy a enfriar con el índigo que es un azul muy muy oscuro lo cual me da una mezcla mucho mucho más oscura ambos colores de hecho si los uno con poca agua con mucha intensidad de pigmento me dan un negro clarísimo en este caso no me quiero ir al negro con lo cual le voy a meter un poquito de siena también un poquito de este naranja de naranja tundra y con este color que me sale aquí vamos a probar vamos a hacer una primera prueba de nuevo paso por la valleta para soltar agua soltar pigmento y vamos a hacer una primera prueba de el último nivel ya de oscuridad de textura bien lo veo bien vamos a subir por aquí ojo que ahora ya en esta fase es cuando menos menos tenemos que tocar las montañas hay que dar solo las zonas de máxima oscuridad aplicarle esa textura ya última de las sombras más profundas por ejemplo aquí hay una parte muy muy oscura se la vamos a dar así sería este sería ya el cuarto iba a decir tercer valor tonal cuarto porque el primero no lo hemos aplicado nosotros que es la nieve los dos tres valores tonales si lo hemos aplicado nosotros misma técnica pincel muy seco damos textura y vamos oscureciendo un poco aquí ya cuanto menos miremos la fotografía mejor dad estos oscuros donde veáis que lo está pidiendo donde veáis que esa montaña se mete se pliega hacia adentro tiene una una quebrada y esa quebrada es más oscura en ese punto dad este color oscuro la fotografía por supuesto puede servir aquí vemos por ejemplo la fotografía que tiene un bloque muy oscuro aquí la roca se hunde se hunde mucho y se oscurece pues ahí le damos pero más allá de una guía de una orientación no tomáis la fotografía como una no sé de esclavos de la fotografía al contrario tomad la fotografía como una guía vale por ejemplo aquí en la zona de la izquierda prácticamente no hay oscuridad más que aquí en un punto que se ve que se esconde un poco la montaña que es donde lo damos nada más el resto no es oscuro en cambio en la zona derecha si hay textura en oscuro aquí si tenemos varios bloques que son más oscuros que los otros sobre todo en altura aquí hay una línea que baja y aquí abajo hay varios puntos en que si es más oscura la piedra así y me meto algo algo tenemos que meterle también a la nieve para que no sea completamente elisa dentro de la nieve hay zonas que son también de roca alguna línea no solo textura frotada sino también alguna línea aquí hacia la derecha le vamos a dar un poco de salida aquí tenemos textura abajo en la parte donde ya no tiene luz y aquí también un poco aquí hay muchísima esta parte es mucho más rápida que las dos anteriores cada nueva capa hay que actuar sobre menos superficie con lo cual cada nueva capa quedamos oscureciendo más el color es más rápida de dar que las anteriores ya hemos llegado a la mitad así de rápido vamos a volver aquí arriba vamos a dar esta parte final más oscura de nuevo aquí aquí y algo en la pendiente ahí y ahí aquí aquí tenemos tenemos una parte muy oscura un saliente de roca ahí que es muy oscuro lo vamos a mantener este también tiene zonas muy oscuras ya con esto vamos consiguiendo algo de volumen que remataremos luego con las con las sombras frías como veis aquí podemos ir mucho más rápido y ir pintando únicamente lo que vemos que realmente necesita aquí hay unas líneas que son muy oscuras tanto esta que baja por aquí como esta que son las que hacen aquí este pico que también salen muy en oscuro hacia arriba así y así nos seguimos fijando en las zonas donde hay mayor oscuridad por ejemplo aquí hay mucha oscuridad todo esto está en sombra es una caída una caída brusca seguramente ojo con abusar de este último valor tonal en este valor tonal es el más oscuro que vamos a dar se oscurecerá todavía más cuando demos ahora las sombras pero ojo con abusar de este valor tonal que nos lo puede estropear todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora lo puede estropear aquí sí hay que dar sombras en la parte inferior de cada una y algo más de textura aquí ya vamos a jugar simplemente con alguna línea vamos a marcar más cada uno de estos bajantes de aquí diagonal y poco trabajo más tienen esas tres esas tres cumbres esta de aquí sí antes vamos a acabar la de arriba por aquí esto es mucho más oscuro bien pues acabamos simplemente aquí creando aquí hay varios bloques en esta zona que los vamos a crear ahora distintos y sombreamos la parte izquierda de nuevo según nos pida lo que nos está saliendo según nos pida la acuarela tenemos que mirar lo que nos sale más que mirar el motivo en esta parte de abajo de la arena es casi todo muy 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 liso pero yo creo que no le vendrá mal muy seco mucho más seco de lo que estoy ahora mismo algo de ruido un pelín de ruido que es eso que estoy haciendo ahora mismo un poquito unas líneas que además dan direccionalidad así algo de ruido ahí para que no esté tan tan liso ya está todo lo que es la montaña preparada para dar las sombras que cuando va a coger volumen y cuando va a venir va a venir hacia adelante para hacer eso tiene que estar completamente seca pero no solo en superficie sino también en las fibras interiores porque si damos la sombra que vamos a dar con un lavado con mucha agua vamos a dar un azul cobalto con mucha agua muy suave vamos a dar un lavado lo que se dice una veladura en óleo entonces si hay algo de humedad por supuesto en superficie no podemos ni plantearlo pero aunque haya algo de humedad dentro del papel en las fibras o en la cara de atrás eso va a hacer que levante todo el pigmento y se mezcle tenemos que esperar a que esté completamente seco y le daré aún así le daré un golpecito un golpecito con un secador ahora con este color más oscuro pero un poquito más cálido vamos a mientras que va secando y terminando de retocar tenía yo pigmento en la mano no pasa nada vamos a retocar nuestra vegetación para escurecerla un poquito más eso es muy oscuro así ya mucho más rápido porque ya antes hicimos el trabajo de marcar las zonas luces y las zonas sombras con lo cual ahora ya podemos hacerlo mucho más rápido aquí tenemos la quebrada esta que vendremos luego con las sombras es nuestro punto de máxima oscuridad pero ahora sí podemos ir aquí mucho más mucho más rápido ya el trabajo está hecho anteriormente vale aquí abajo se ven unos oscuros en medio de la niebla vamos a darle otro poquito de agua y aquí sí se ven algunos oscuros que penetran así ahora sí lo tenemos mejor resuelto con el pincel limpio podemos incrementar ahora o con papel un papel limpio también podemos incrementar ahora esta sensación de niebla sacándola hacia arriba que luego pintaremos dentro algo no la vamos a dejar no la vamos a dejar así completamente luego pintaremos algo bien mientras que me termina de secar arriba vamos a dar esta roca el agua y como último paso ya daremos las sombras aquí voy a coger un pincel mayor ahora igualmente un perla pero de mayor tamaño me he dado un 16 para dinar más rápidamente toda esta zona vuelvo a coger los colores de antes pero ahora con mayor intensidad mayor fuerza la zona más oscura es esta le voy a añadir índigo muy oscuro vamos a ahogarlo un poquito un poquito más de agua ahí le da un toquecito de verde para cambiarle el matiz todo eso que en pantalla se ve muy oscuro ahora por un lado es por la cámara que aumenta el contraste por supuesto y por otro lado es porque está húmedo y tiene que tiene que bajar cuando seque bajará y por la propia transparencia se seguirá viendo se seguirá viendo la textura de abajo ojo ahora que llevamos un pincel más grande nos vayamos a estropear nuestro agua ir con cuidado esta parte de aquí ahora aclarea un poco vamos con un poquito más de agua sobre todo más oscuro el borde que es lo que interesa que haga contraste con la luz de arriba lo hacemos más aquí en el límite que es lo que nos interesa que haga contraste con la zona superior cualquier elemento que está en sombra si su contorno está suficientemente oscuro que en su interior haya zonas de más luz no hay problema porque la mente humana lo sigue reconociendo como zona de sombras bien y rematamos aquí abajo ya con un poco más de luz un color más cálido más aguado también no quiero ya tanto tanta oscuridad todo esto lo estoy haciendo muy rápido porque no es nuestro foco de atención es decir hay que dar detalle donde hay que darlo y hay que obviarlo o eliminarlo donde no hay que darlo y todo esto no es nuestro foco de atención se puede hacer muy rápido al igual que toda esta parte un pequeño cambio de matiz con un poco de verde y con mucha agua para que la mezcla sea transparente y me deje ver lo que tenemos abajo vale sobre eso voy a aprovechar voy a tapar el resto de la acuarela tapamos aquí tapamos aquí y sobre esto que está húmedo voy a soltar pigmento para crear textura a su vez se me va a mezclar con la humedad ya que tengo abajo ya vamos a soltar pigmento todo esto cuando sé que va a ser pequeñas rocas pequeñas irregularidades del terreno textura cambio el color en que lo suelto no tiene por qué ser siempre el mismo me da más riqueza todavía ahí y además de color también voy a vaporizar un poquito de agua para que creen más textura todavía un oscuro más y ahora si algo queremos que sea menos menos evidente podemos pincel ya seco el efecto allí donde veamos que no que no nos gusta subizamos un poco y listo solo nos faltarían los árboles en esa zona nada más al final si vemos que está muy claro lo podemos oscurecer vamos a quitar ahora que todavía está húmedo con un papel limpio lo que vemos que no que nos ha caído en el agua poquito de humedad y fuera igualmente luego van a ser van a ser rocas y tal pero los quitamos un poquito y listo bien entre medias debe haber secado todo lo que es la montaña pero para asegurarnos damos un poquito de secador y vamos con las sombras vamos con las sombras vamos a ver si ya está preparado cogemos un pincel de pelo suave un pincel de petit gris yo en este caso voy a coger aunque es sintético pero inmula muy bien el pelo de petit gris el casaneo da vinci que comenté antes y con un color muy frío sobre todo cobalto un poquito de lavanda sobre todo para la zona de nieve en lavanda viene muy bien es un color que para la nieve en sombra va estupendo mucha agua se trata de dar un lavado mucha agua podemos darlo en dos o en tres veces incluso porque después añadiríamos índico para las sombras más oscuras pero tal cual vamos ya a toda nuestra zona de sombra y ahora es cuando la montaña tiene que venir hacia adelante ahora cuando tiene que crear el volumen a toda nuestra zona de sombra le vamos a dar un lavado con este color ojo que ahora lo único que tenemos que evitar es meternos en la zona de luces nada más es lo único que tenemos que tener cuidado ahora generalmente van a ser superficies como esta bastante grande y que no nos presenten demasiado demasiado problema pero ahora es cuando la montaña tiene que aparecer con este mismo color sin frotar importante suavemente vamos a seguir dando toda la cara sombra todo esto sombra ahora es cuando los blancos que hemos dejado antes se convierten en nieve en glaciares pero en nieve en cara sombra tendremos que incidir ahora con un color un poquito más oscuro aquí hay sombra todo esto es sombra todo esto de aquí está en sombra aquí hay unos toques de luz aquí arriba vamos a dejarlos este toque de sombra de aquí se mezcla ya con todo el glaciar este que es sombra entero así hasta la cresta vamos en sombra cuidado con los árboles de abajo que ahora también es cuando van a aparecer pero no podemos pisarlos aquí abajo hay una sombra que sube por esta cara aquí así sube aquí vamos a subirlo por alguna zona más así y este hilillo de aquí también está metido en la sombra veis como queda muy tenue ya se aprecia el volumen pero queda muy tenue todavía y tenemos que venir con un color más oscuro pero hay que hacerlo en dos fases todo esto es sombra se mete por aquí en diagonal aquí hay una parte también que tiene un trozo de sombra como si hubiera una quebrada que crea sombra ahí toda la parte esta de la arena que hemos dicho antes está en sombra y ahora es cuando coge su color aquí tenemos una sombra que cruza aquí arriba también esta nieve de aquí arriba esta montaña le crea una sombra que sube aquí un pico y baja por esta cara de aquí toda esta cara está en sombra todo esto hasta aquí así veis como ahora van apareciendo los volúmenes volúmenes los pliegues y ya digo que les falta todavía profundizar más en esas sombras todo esto de aquí es sombra entero esto es un primer lavado que estamos dando y daremos un segundo ya es muy rápido esto ya es mientras que no nos equivoquemos en las zonas esto es muy muy rápido al profundizar esta sombra esta luz reluce más y crea el volumen aquí arriba esto es sombra aquí esta crea una sombra detrás cada pliegue de esto cada todo esto de aquí es sombra cada roca a un nivel minúsculo crea una sombra no la vamos a pintar toda pero las grandes todas tienen que proyectar su sombra todo esto de aquí es la sombra de este saliente que muere aquí abajo así de rápido estamos acabando esta parte aquí tenemos luces aquí hay una sombra que cruza aquí hay más luz todo esto es sombra ahora hay que profundizar en ellas porque además lo está pidiendo lo está pidiendo claramente vamos y aquí todo esto es sombra excepto aquí en el pico que tiene una zona de luz ahí y aquí toda esta parte está en sombra y aquí va por zonas hay partes que tienen sombra y partes que tienen luz vale suficiente hemos dado la primera capa de sombra a las montañas que empiezan a aparecer un poco más pero hay que profundizar es muy tenue todavía fijaos en la fotografía el pico por ejemplo lo oscura que es esa sombra y lo tenue que está aquí todavía pero mientras dejamos secar esta primera capa ya no nos queda mucho vamos a aprovechar y esto mismo con aguadas le vamos a dar aquí abajo cambia tiene mucho pigmento muy poca agua cambia muchísimo el color de esos cálidos cuando vamos a empezar por aquí cubrimos con sombras frías esa parte José acá María Luisa pregunta qué color le ha dado a la parte de abajo a la derecha para dar las texturas antes de la sombra antes de la sombra antes de salpicar dices sí o en el salpicado qué color antes antes vale el color que he dado a toda esta parte bueno aquí va más cálido aquí va más frío es una mezcla de los mismos que ya teníamos es un poquito de sepia con un poquito de este color que os he comentado que es ojo de tigre y ya le añadió un poquito de en lugar de lavanda la primera versión iba con lavanda que lo agrisa un pelín le quita la calidez pero no lo oscurece en esta segunda ocasión lo que le añadió es índigo en vez de lavanda que igualmente es un azul con lo cual lo agrisa es complementario del siena pero también lo oscurece es la misma mezcla que el primer lavado que dimos pero más oscura aquí abajo por diferenciar las dos colinas esta está más próxima aquí lo ha dado más cálido con más cantidad de siena pero la mezcla es los mismos colores cambiando en lavanda por el índigo vamos a seguir dando estas sombras a cualquier pregunta automáticamente me la vais diciendo yo sigo sombreando mientras que mientras que la contestamos veis como el azul se mezcla ahora con el cálido y da más sensación real de sombra que solo el cálido lo podemos ver aquí perfectamente ahora cuando esto seque como estoy dando un azul muy transparente porque aunque tiene la banda que es semiopaco voy con mucha agua este color al secar queda una sombra mucho más realista aquí ya está secando que la que teníamos ante cálido igual está abandonada aquí le hacemos su sombra y para acá también veo que llega una zona de sombra igualmente voy a mojar otra vez siempre que lleguéis a esta parte acordaros de humedecerla para que el color se os difumine y no perdamos este efecto que si queréis haceros la vida más fácil es otra de esas cosas que se pueden hacer bastante tenemos ya con la montaña con el agua con la sombra con las luces como para encima también preocuparos por una niebla que hay aquí abajo quitarla directamente quitarla y rellenar igual que aquí rellenar con una colina vale lanzando ahora azul diagonal conseguimos esa sensación de sombras proyectadas y listo por aquí no tenemos que tocar mucho más mientras que seca un poco más arriba aunque lo daremos con secador voy a aprovechar y este mismo azul que tenemos ya aquí el mismo con mucha agua nos va a servir para quitar ya los blancos de alguna zona no de todas de este de este agua que tenemos vamos a darle un poquito más de un poquito más de intensidad ya recurrimos al cerúleo pero con un poquito de los colores del cielo vamos a repetir en este agua los colores del cielo un poquito de siena y un poquito de amarillo brillante dos en ese cerúleo cobalto lavanda mucha agua porque quiere un color muy transparente agrisado un azul agrisado y vamos quitando un poco ya digo solo a partes pero vamos quitando un poco de este blanco las zonas en los quiebros es cuando más oscuro está dejamos algo de luz en las zonas bajas y aquí ya solamente algunos movimientos horizontales suficientes para que no tengamos tanto brillo en ese agua que apagaremos un poquito más ahora con un poquito de en esta misma mezcla un poquito de índigo nos lo apaga más lo mismo que haremos arriba con las sombras de la nieve el toquecito de índigo ahora nos hace que me meto un poco a la derecha de la montaña para integrarlo pero así le vamos a quitar un poco de ese de ese brillo a ese agua pincel de difuminar y quito el borde duro no queremos en agua en este caso bordes duros luego ensuciaremos un poco más ese agua cuando hablo de ensuciar entenderme me refiero a darle matices de color diferente que no sea tan tan regular vamos a secar un peli de la montaña para no levantar pimento y damos en las sombras oscuras la cual le añadimos a esta misma mezcla que ya teníamos índigo y de nuevo estamos dando un lavado estamos dando una veladura mucha agua en el pincel profundizamos ahora mismo se ve muy oscuro pero como llevo mucha agua eso va a bajar profundizamos las sombras ahora si ya en algunas zonas no en todas donde lo está pidiendo la sombra aquí abajo por ejemplo es más clara que la sombra ahí arriba así que según bajo un poquito más de agua en el pincel para diluir la mezcla y la voy perdiendo hacia la parte clara cuando esto seque que ahora mismo está muy oscuro va a quedar en un valor parecido o similar esperamos al de la fotografía sigo con este color y sigo profundizando sombras aquí son muy oscuras también no quiero tocar donde lo debo pregunta Carmen Muñoz ¿cuál es el pincel de difuminar? mira es este mismo que tengo en la mano ahora mismo este es un un Da Vinci Casaneo el Casaneo es una fibra artificial no es natural de Da Vinci pero que emula muy bien el pelo de ardilla el pelo de Petit Gris es una fibra artificial que absorbe mucha agua mantiene mucha agua dentro y el Casaneo lo hacen en varios formatos este tiene una punta finita como los Petit Gris de toda la vida este es un Petit Gris de pelo natural de Skoda con su punta característica y su forma de mopa que se llaman pinceles tipo mopa es muy parecido pero el mismo Casaneo la misma familia lo hacen también redondo en este caso se observa si pongo uno al lado del otro a ver aquí en el cielo este es redondo sin punta y este es con forma de mopa este sigue siendo un pelo muy suave que absorbe mucho agua y que yo lo utilizo para difuminar cuando quiero suavizar una parte le pongo algo de humedad y lo utilizo para difuminar y eliminar los bordes duros vale continuamos oscureciendo allí donde veamos que nos hemos pasado un poquito simplemente con el mismo pincel podéis recuperar parte de ese azul y darle un poquito de luz vale pero no recuperéis antes de tiempo porque todo esto tiene que aclarar cuando seca todo esto baja un poco vuelvo a recordar el motivo estamos dándola con mucha agua aquí abajo ya las sombras no son tan oscuras salvo aquí que si es muy oscura aquí es muy oscura la sombra eso depende de la altura a la que está la roca y de cómo le da cómo le da la luz aquí hay sombras más oscuras aquí abajo tenemos sombras más oscuras esta parte de aquí en cambio es mucho más clarita le voy a dar el mismo color pero con más agua quiero oscurecerle un poco más de lo que está pero no tanto como aquí arriba así que doy la misma aguada el mismo lavado pero con más agua continuamos aquí estas sombras son más claras también puedo profundizar un poco pero no quiero pasarme van apareciendo las luces es la dualidad siempre las luces aparecen cuando ponemos las sombras y brillan más cuanto más oscuras son nuestras sombras aquí por ejemplo no tendría que haberle dado la parte de aquí que es como arena la vamos a dejar más clarita para que se aprecie mejor y se note que está en sombra pero no tiene esa frialdad de la nieve vamos a diferenciarlo así si vamos a subir por aquí con sombras más oscuras y aquí también aquí sombras más oscuras ya digo ahora no a todo en las partes que veamos más profundas esas sombras le vamos a dar un poco aquí por ejemplo igual esto es como arena y no me parece que tenga una sombra demasiado profunda así que vamos a dejar como está aquí arriba sí estas sombras son muy oscuras y nos van a ayudar a que el pico brille más cuanto más oscuras sean esas sombras aquí también estos son sombras oscuras aquí igual la oscurecemos un poquito más y ahora ya sí tenemos ahí nuestra tercera dimensión nuestro volumen en las montañas yo pienso que igualmente podríamos oscurecer un poquito más pero vamos a dejar un poquito que seque y vayamos viendo a dónde llega tengo mucha agua por aquí vamos a entregamos un par de minutitos no me clara mucho para que no me no me riñan pero mientras que seca para que Alejandra no se mate Alejandra Alejandra quién será quién será para que no me riña vamos a hacer rápidamente de forma aleatoria una arbolera ahí sepia lavanda un toquecito de verde aunque no son verdes esos árboles pero si le vamos a dar un toquecito y ahora cojo un pincel un poquito de índigo incluso he cogido un pincel de caligrafía china de pelo de lobo es un pincel que su principal característica es que permite amoldar el pelo como yo quiera lo puedo poner plano lo puedo poner despeinado hacer lo que yo quiera y con este pincel que me gusta mucho para este tipo de efectos solo para que lo veáis aunque no hagamos todos puedo hacer con mucha facilidad cambiando simplemente la orientación de pincel de forma muy rápida puedo hacer esta sucesión de árboles que tenemos ahí vegetación aleatoria ahora uno aquí ahora otro aquí siguiendo por supuesto en este caso la diagonal del terreno hasta aquí que es donde acaba esta esta colina es todo un poco vegetación aleatoria lo que estoy haciendo aquí abajo hay más pues lo podemos hacer así como en un bloque lanzamos alguno hacia arriba lo estoy haciendo muy rápido pero para que veáis el uso tan interesante que tiene este pincel a la hora de hacer vegetación eso que está tan oscuro primero va a secar pero segundo es más bien cuestión de sobre todo de la cámara no es en directo cuando pase la fotografía de la cual el acabado veréis que no es tan oscuro de hecho es como un verde mate un verde oscurito pero no es ni mucho menos casi negro como se ve ahí en la pantalla la pincelada a golpecitos a toquecitos hacia arriba creando ruido creando patrones como de vegetación sin llegar a pintar cada árbol por separado se puede hacer de forma muy muy rápida arriba hay muy poco con lo cual esto es todo roca casi no toco pero aquí en este saliente si tenemos otra vez vegetación no la vamos a hacer todas ni mucho menos para que no se nos alargue mucho pero si vamos a dejar marcado un poquito esta zona que tiene su vegetación así puede ser por ahí suficiente aquí abajo si hay si hay otro otro banco de árboles y además así no tenemos esta colina tan tan monótona hacemos una mancha y luego podemos hacia arriba desplazar pigmento y ya tenemos ese efecto esa simulación de árboles ahí abajo y aquí alguno más listo para que no quede tan monótono arriba hacemos algo más de ruido y aunque requeriría un poquito más de trabajo pero se aprecia ya perfectamente la facilidad con la que podemos hacer una simulación de vegetación en esta zona vale vamos a volver arriba a ver qué tal ha secado y damos los últimos choques los máximos oscuros que es lo que nos faltaba hacer ahí arriba los máximos oscuros lo damos ya mezcla de los mismos colores he vuelto a coger los mismos cuatro seña siena sepea índigo y un poquito de lavanda vamos a calentarlo un poquito más y pincel seco vamos a dar aquí ahora sí ya los máximos oscuros los que ya nos van a dar definitivamente ese volumen y esa textura definitiva esto sí es muy rápido porque es muy poquita textura que vamos a dar en los oscuros máximos aquí por ejemplo que tenemos esa profundidad aquí tenemos textura en oscuro hasta aquí aquí no la tenemos y bueno tenemos unas líneas que marcan la dirección de la pendiente así aquí sí tenemos textura en oscuro aquí también aquí abajo no es tan oscuro como se ve en pantalla es mucho menos y tiene que secar claro vale aún así si veis que en algún punto os habéis pasado de valoración tonal es muy fácil levantar un poco y además el propio papel nos sirve para hacer todavía más evidente la textura dos puntos más a la derecha aquí por ejemplo un poco más de textura aquí hay mucha roca que no se no se aprecia todavía así en la zona de nieve es muy importante en la zona de nieve indicar algo de algo de roca también ahora sí ya no estoy mirando para nada la fotografía en esto ya es donde veo que necesita algo de algo de roca es donde le estamos poniendo aquí por ejemplo solo tiene un par de un par de manchas un par de puntos así me he pasado por el papel vale no vamos a tocar mucho más la montaña ya creo que la tenemos bastante bastante perfilada nos queda de trabajo un poquito de oscuridad más en la vegetación de segundo plano pero lo vamos a dejar así de momento rellenar un poco más toda esta zona lo que sí vamos a hacer es un poquito más de ruido el agua perfilar esos bancos de tierra que nos falta darle volumen aquí igual aquí tenemos esta zona que es el el cañón de aquí también nos falta darle un poco de más oscuridad y de volumen es igual hacemos textura con el papel de la misma manera estos árboles que salían de ahí también le buscamos continuidad con las sombras igual igual tenemos que oscurecer toda esta zona que está en sombra de la misma manera que hemos hecho aquí le falta la segunda la segunda capa está muy luminoso y todo esto no puede estar tan luminoso evidentemente tiene que estar mucho más oscuro para hacer la sombra la niebla más creíble tiene que haber dentro de la niebla alguna zona donde esta se abra un poco y aparezca a través de ella aparezca algo de color un poquito más de claro por aquí todo esto es muy secundario no es nuestro foco principal pero lo dejamos acabado vamos a matizar ese agua tal y como comentaba antes así un poco más oscuro incluso en la parte superior donde recibe sombra de la montaña y de cada pliegue así un poquito más oscuro aquí también para darle algo de volumen y listo podemos considerar que está a falta de un último detallito que es nuestros tres caminantes que no le vamos a hacer nada más que están en zona de sombra perfilarlos por encima aquí hay uno mayor que parece que tiene como una como una toga una túnica algo así vamos a lanzar dos pinceladas hacia abajo nada más y dos más pequeñitos igualmente los vamos a perder ahí abajo un toquecito de cobalto nos da el toque final y tiene trabajo todavía evidentemente yo igualaría me gustaría igualar este banco que tenemos aquí de oscuridad con algún saliente algún valor tonal más que podríamos igualarle pero bueno creo que lo que veníamos a mostrar hoy es la técnica esta de capas por valores tonales creo que podemos darnos por acabado tu pecho es súper 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 muy bueno muy bueno José muy bueno gustó si miramos el estudio previo que hicimos las diferencias bueno hay más cálides aquí que debería de haberla pero lo que es la montaña el trabajo más o menos casi casi parecen una representación una de la otra en fin quitamos el papel porque una cuadra no se ve bien hasta que no se ve enmarcada en blanco eso es un segundo me gusta siempre en las demostraciones en directo quitar la cinta el azul hace que todo se vea un poco diferente por eso siempre lo quito antes de acabar y listo ahora sí aquí tenemos la acuarela muy bueno muy bueno fantástico fantástica la demostración también muy clara se aprende muchísimo dejá de compartir de pantalla a ver sí quito de compartir un momentito por favor así te vemos te agradecemos te veo cuando te estoy agradeciendo quito el compartir estoy a vídeo muy bueno muy muy excelente excelente demostración sinceramente me parece un hallazgo haberte descubierto muy bueno excelente le damos el aplauso muchas gracias que te mereces por esta tan buena muchas gracias le decimos genial muy bueno muy bueno excelente excelente fantástico bárbaro muy bueno beautiful demonstration thank you espectacular you're welcome thank you muy bien explicado muy bien thank you muy rápido muchas gracias muchas gracias gracias a vosotros parabéns muchas gracias felicitaciones precioso gracias es brillante es brillante es mi profesor me alegro mucho que estén tan contentos con estas demostraciones muy bueno muy bueno José no tenemos que apurar eso porque estamos limitadas en el tiempo hay que arras conocidas sí dime tú mandas quería saber si te interesaba ver lo que habían hecho los participantes claro por supuesto su devolución claro que sí yo no tengo prisa no tengo comodidad la verdad ¿cómo? ¿qué dice? ay espera me perdí un momentito no 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 voy a tomar mate yo no hay ningún apuro no sé si no puedo un minutito voy a silenciar voy a silenciar y vuelven a prender el audio por favor prender el audio ¿cómo andás? ahí está hello a ver si se nos fue hello se fue hello hello te quedaste te quedaste solo se fue ah va a tener que volver a entrar porque se me parece y se fue ¿no está más? a ver José no está vamos a ver si vuelve a entrar tenemos que esperar un ratito muy bueno Johnny te lo digo yo pero vamos a ver si entra ¿no se me escucha? ahí ahí se había silenciado Johnny decía que muy 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 bonita tienes una luz detrás de esa primera colina justo donde te acaba el agua una luz diagonal entrando que es preciosa te ha quedado muy muy bien esa parte ese segundo plano esa luz está magnífica magnífica arriba en las montañas lo único que te faltó quizás es un poco más de amarillo es decir la zona luz más cálida más intensa para que haga el contraste con la sombra es lo único que te faltó arriba mucho obrigado muy bien ese segundo plano genial bárbaro bueno y ahora tenemos a a Cristina ¿me pediste vos? sí hola hola Cristina ah veo que lo has hecho en vertical estupendo has puesto tu propia tu propia nota en la acuarela muy bien la luz arriba en las montañas fantástica estupenda y todo lo que es las zonas laterales del primer plano con esa oscuridad también muy muy bien muy bien gracias gracias Cristina ¿qué tal? ¿cómo andás? no tiene audio el audio Cristina el audio ahí está a ver apartar un poquito más para atrás sí ahora la veo perfecta muy bien todo lo que son las luces los blancos magníficos la iluminación como consejo añádele más oscuros lo que he comentado antes las luces brillan más cuanto más cerca de los oscuros estén y cuanto más intensos sean los oscuros tienes unas luces muy bonitas pero sobre todo en los laterales del primer plano aquí es donde donde este río serpentea a la derecha y a la izquierda todavía puedes hacerlo porque oscurecer podemos oscurecer siempre aclarar no pero oscurecer sí en ambos lados métele métele oscuridad por las dos zonas verá cómo te brilla tanto ese río como las montañas de arriba bueno muchas gracias a dos muchas gracias gracias Alfredo activa el audio por favor gracias hola Alfredo hola que tal José ahora la uy que montaña más bonita el primer dibujo ya lo tenía hecho sí ya me lo he imaginado el vertical por eso tenéis mucho hecho el vertical sí la montaña arriba está magistral está estupenda una luz brillante las zonas en su sitio la textura está magnífica el agua serpenteante también incluso las colinas lo que veo quizás demasiado rojizo cálido te quedó el segundo plano que es un rojo muy puede ser que más amarillo te haya quedado se te ha ido el rojizo se me fue la mano con el rojo sí igual le metiste a lo mejor un vermellón o un rojo de venecia en vez del siena el alizarí y algo así eso el alizarí tiene mucha potencia de tintado los colores no todos tintan igual es decir a 50% de dos colores según cual sea hay uno que se lo lleva a su campo para entendernos y el alizarí es uno de esos colores que tinta mucho tal cual fue eso lo que te ocurrió que el alizarí se te llevó la mezcla pero quitando esa parte el resto estupendo la montaña me ha encantado muy bien bueno muchísimas gracias hola Marita a ver el audio el audio te voy a prender no tiene sonido no está muy bien ahora échale un pelín para atrás muy feo ahora sí ahora la veo bien perfecto muy bien también las luces en la montaña muy 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 bonitas y el primer plano está suave segundo plano igual te diría al igual que con la compañera anterior que quizá el primer plano lo pudieras oscurecer un poquito si oscurecemos el primer plano iluminamos el segundo porque es blanco y intenta cuando hagas crestas de montañas tenemos una tendencia natural a hacer como lo que yo llamo como garras de tigre esas verticales que tienes cayendo que son todas verticales alternalas dale alguna una diagonal otra córtala un poquito más otra más larga que no parezcan esas uñas cayendo porque da esa sensación como de falta de naturalidad es una tendencia normal nos pasa a todos que cuando al final acabamos haciendo esa garra de tigre que se ve ahí eso no no está muy bien pero simplemente inclina una hacia un lado inclina una un poquito hacia otro una más corta una más larga y evita lo que llamamos el patrón la repetición del patrón es lo que hay que evitar por lo demás muy bonita luz y oscurece más el primer plano te va a brillar más el fondo bueno muchas gracias profe gracias a ti gracias un saludo gracias y gracias Ale no gracias a vos y ahora bueno a Lidi hola Lidi a las garras estas me dice que las hola que tal buenas tardes a ver si te veo en grande ahora ahora te veo en grande muy bien muy bien muy muy bonita lo que has hecho hasta los árboles que a mí no me dio tiempo hacer a la derecha hasta eso lo has podido hacer estupendo muy muy bien estoy aprendiendo José estoy aprendiendo no no muy muy bien el segundo plano bastante luminoso estupendo y quizás en tus montañas todavía hay tiempo para darle más profundidad a las sombras no arriba a la izquierda la que tienes más oscura esa no la toques más pero el resto de caídas hacia la izquierda son las sombras oscurecelas un poco más para que se te diferencie la nieve de luz de la nieve de sombra con cobalto azul cobalto o ceruleo el azul que tengas tú que es más bien neutro muy bien muchas gracias para que te dé más volumen y la cara de la derecha quede más luminosa y la de la izquierda quede más fría muy bien muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias a ti gracias hola Laura hola buenas tardes hola muy buenas buenas tardes felicidades ¿qué tal Laura? preciosa gracias desde Madrid un saludo muy bonito ¿Madrid? sí estupendo genial muy muy bonita me gusta mucho la textura que has conseguido en primer plano supongo que has salpicado quizás aguas o algo porque se nota ahí esa textura conseguida la montaña muy bien también la montaña esa la puedes mejorar muy fácilmente cogiendo un sintético como el perla por ejemplo con muy poquito pimento y no sé si se me ve y lateralmente no no se me ve tengo la cámara a ver espera no estoy compartiendo pantalla espera ¿cómo? que no estoy compartiendo pantalla digo que se me debería de ver ¿no? no no pero ¿por qué no estás? tengo el vídeo activado ¿lo tienes activado? sí el vídeo sí a ver lo paro y lo activo otra vez ahí lo tengo no te encuentro no se me ve bueno no importa no importa lo que es un pincel en vez de con la punta con el cuerpo del pelo lo que está más cerca de la virola ¿vale? la parte de la punta no la que tienes en el papel no esa la que ahí lo pones lateralmente tal cual lo tienes con muy poco pimento y lo restriegas un poquito en toda la zona donde veas que el color es muy liso eso te crea la textura y entonces te va a mejorar muchísimo esa montaña te va a dar más realismo muchas gracias nada gracias a ti ahora un saludo un saludo gracias eh Nazaret hola muchas gracias hola Nazaret gracias a ti muy muy bonito también que fino el primer plano muy muy lisito muy delicado está muy bien el río el agua estupendo la luz en segundo plano esos cálidos muy 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 bien la montaña también es muy realista te digo exactamente igual que a Laura un poquito más de textura es la clave que te falta para ese realismo en la montaña la textura ya sabes pincel seco un poquito de pincel seco en ambas zonas tanto zona luz como zona sombra un poquito de pincel seco y te crea esa roca pequeñita que en la distancia queda como puntitos es lo único que te falta ahí te encontré ahora ahora se me ve te encontré como me costó me escondré aprendí un montón hoy muchas gracias muchas gracias Nazaret yo me alegro buenísimo pero además de aprender los fundamentales que te hayas divertido eso es la cuerda divertirse si no te diviertes malo Alice las dos cosas me divertí también muchas gracias muy bien Alice tienes que prender el audio no escuchamos a Alice hola 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 soy brasileña desde Brasil San Paulo gracias por su clase gracias a ti Alice muy bonita la corela me gusta mucho lo que has hecho con el río le has cambiado completamente la orientación le has sacado un meandro ahí a un ladito y ese trabajo con el río es estupendo al igual que las rocas en primer plano te han quedado muy bien y muy realistas muy realistas al fondo lo que es la montaña un poquito más de fuerza iba a decir es que hay que atreverse en acuarela muchas veces sabemos que si nos pasamos ni marcha atrás con lo cual hay que atreverse nada más probamos si nos sale no pasa nada en las sombras Alice un poquito más de azul frío en las sombras para que cree volumen y te destaque los claros tanto en nieve como en piedra es decir a las sombras azul más fuerte así en esta montaña bueno en otros motivos a veces las sombras hay que hacerlas cálidas pero en esta montaña lo suyo es el azul frío muchas gracias muy bien gracias hola Nancy tardes como les va muchas gracias por la clase hola Nancy que tal muy buena uy se ha bloqueado ahora ahora te mueves ahora se ve muy bonita muy muy bonita tu correa la verdad muy muy bonita el río está muy muy bien el primer plano también no hace falta en tu caso oscurecerlo más está magnífico quizás a lo mejor a la izquierda un poco obviando la niebla que la izquierda igual que has hecho en la colina de la derecha que tiene la parte de arriba muy oscura a la izquierda perdón no escuché no hace falta que decía que en tu caso por ejemplo no hace falta mantener la niebla simplemente si a la izquierda la izquierda según la veo yo si es la izquierda del papel le hicieras como a la colina de la derecha un borde muy oscuro arriba que la separara del segundo plano te das cuenta como brilla el segundo plano detrás de esa colina en cambio a la izquierda no ocurre eso porque no hay un oscuro si le hicieras una colina igual que bajara hasta el río la mejorarías muchísimo quedó como sin terminar esta parte efectivamente eso es lo que pasa que está como casi sin terminar duplica esa misma colina con una forma diferente no tan alta más bajita con una caída distinta la duplicas a la izquierda la duplicas a la izquierda y el primer plano lo bordas lo bordas y la montaña lo único que le veo un poco extraño es que no tomas a ver igual es la perspectiva la imagen pero no tomas oscuros en la zona luz que en la zona sombra las crestas son más oscuras hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda tendría que ser al revés tendríamos que tener crestas más oscuras a la izquierda ahí tienen que ser más oscuras que a la derecha por la luz siempre siempre tenemos que tener muy claro de dónde viene nuestra luz siempre yo lo que hacía antes es ponerme un pequeño recorte redondo como de un sol pintado de amarillo sin más con un clip y cuando empezaba a pintarlo colocaba donde venía la fuente de luz y sin querer la vista se me iba ahí y siempre sabía de dónde venía la fuente de luz siempre enfríale un poco más la zona izquierda de las montañas y lo redondeas muchas gracias gracias Ale también esperale nos vemos hola Toni el audio ahí está me gustó mucho la clase hermosa muchas gracias la puedes alejar un pelín un pelín más ahí ahora mira hasta los personajes y todo que bien muy bien el agua el río el primer plano incluso he dado tiempo hasta los árboles y todo el segundo plano mucho más difuso pero muy bien yo le he dado mucho más detalle tú lo has difuminado porque te ha quedado estupendo quizás es arriba donde podía le podíamos dar un poquito más de trabajo hay mucha nieve muchísima texturiza un poco con cálidos a la derecha más amarillo para que brille más y oscurece y oscurece más las sombras de la izquierda o sea extrema los valores tonales llévate las luces más al cálido y las sombras más al oscuro y aumenta el volumen bueno muchas gracias muy bien de la clase gracias muchas gracias hola Maite ¿cómo estás? gracias Alexandra ¿cómo estás? ¿sonido? el sonido el sonido tenés que prender el sonido el audio hola muy buenas uy que bonita el audio Maite el audio eso ¿no te oímos? ¿ahora? 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 a ver gracias no no se te escucha no tenés que activar el audio a ver espera un momentito a ver si sí tenés que escucharlo ¿ahora se me oye? ahora sí vos sí a ver ahora ahora me oye ahora sí ahora perfecto muy muy bonita también Maite muy bonita el primer plano toda la zona de derecha muy oscurita el agua brillando muy bien la zona de niebla igual te digo si la quieres quitar y poner otra colina cayendo creo que mejoraría el segundo plano es lo que más me gusta todo lo que hay detrás de la colina oscura ese segundo plano debajo de la montaña está muy bien y la montaña es donde tienes el dedo índice de la mano derecha es el segundo plano todo eso está muy bien y la montaña también la tienes muy muy bien pero te sugiero creo que lo mismo más profundidad en esas sombras y más calidez en la roca de luz verás como te crea ese contraste digamos que está un poco más uniforme de lo que debería ya una pregunta el color que tú decías es este ahora no me acuerdo el azul no cobalto no cobalto no no cobalto no he utilizado has mezclado el siena con a ver te digo los azules que he utilizado a ver si me dices cuál es el que te refieres he utilizado tres azules tres azules prácticamente el cobalto sobre todo para el cielo y para las sombras el índigo para profundizar los colores y el lavanda para la sombra el lavanda el lavanda cuál es el lavanda es de la marca Holbein se llama así el color se llama Lavender Lavanda ah Lavender es que yo tengo Sminke tengo Senelie y tengo tienen que tenerlo también yo he probado el lavanda de Holbein y el de Daniel Smith pero el resto de marca también lo tienen seguro Lavender me apunto el lavanda que no sé si lo tengo porque tengo muchos pero claro ya por los colores por los nombres no lo sé siempre va a ser un color siempre va a ser un color muy útil porque tiene una clave y es que al ser semiopaco y no ser frío agrisa todos los cálidos sin verdear es un color que para hacer una transición en el cielo de un amarillo en el horizonte a un azul en la bóveda el lavanda te crea la transición sin arriesgarte a verdear claro esto es lo que quería hacer yo en el cielo pero no me ha salido porque me ha salido más o sea bueno más así como más o sea más más oscuro bueno más más nublado como más frío también parece la cámara me falta un poco bueno también los colores que veo aquí no son los mismos que veo aquí o sea claro claro las cámaras también un poquito se ve como el contraste no es el mismo o sea yo lo veo ahí y no lo veo diferente en mi eso pasa por muy buena que sea la cámara ocurre yo trabajo con una cámara 4K no es difícil encontrar algo de más calidad y yo mismo viéndolo en pantalla tengo una pantalla grande delante de mía grande muy grande donde veo lo que la cámara graba antes de transmitirlo lo estoy viendo y miro la cual y le veo la cámara y no es la misma no es la misma no yo tampoco me veo igual ni tampoco a ti también te veo más amarillo que seguramente que no eres así tengo intericia no tienes mucho brillo mucho brillo por la luz bueno no te dejo para que sigas con el personal mira que bonito este gracias 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 Elena el audio el audio si el audio audio no se oye no se si abre español ahí está ahora si hola hola Elena hola muy buena mira Elena te voy a decir una cosa te ha quedado genial o sea la montaña tiene un nivel de realismo maravilloso el primer plano con su textura todo todo pero solo tienes un pequeño detallito que podrías mejorar y es que toda la gama cromática es cálida entera y te faltan dos fríos es como si hubieras hecho un ejercicio monocromático eso que se hace con grises una grisalla pero como si hubieses hecho una grisalla con sepia o con o con un siena tostado de poca pigmentación parece que es eso aplícale solamente fríos y verás como cambia muchísimo porque está todo si la miras está todo todo muy en una gama tonal muy cálida todo muy parecido dale contraste con fríos pero la montaña está genial veo incluso las cuatro montañitas aquí a a la derecha como te caen la zona de textura de un lado y de otro lo tienes todo muy bien lávale con frío en la zona de sombra porque así le sacas un poco de calidez a la acuarela que tiene mucha calidez toda ella es muy cálida gracias Elena pero está excelente Elena está muy bien muy bien hola Mabel yo estoy en límite pero claro estoy acá hola Mabel es un estilo muy diferente has optado por pincelada gruesa por insinuación más que por detallar no hay gran textura en las montañas porque ya digo es un estilo en cambio la sombra de la montaña principal y de las otras has conseguido muy bien tú tienes todos los fríos que no tenía Elena el contraste de cálidos es frío y ella tiene el detalle que no has plasmado tú ahí o sea es muy bonita en un estilo más impresionista mucho más impresionista mucho más insinuado bueno gracias muy bonita Mabel hermosa la clase muy bien muchas gracias 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 a ti bueno Amelia ¿cómo anda? hola me ha resultado muy interesante porque un tema tremendo la montaña para enfrentarse a él tiene mucho trabajo muy bonita Amelia pero de verdad muy bonita esas luces que veo en el primer plano arriba donde las montañas te hacen un plano que los has hecho tú yo no los he hecho te puedo decir que me gusta más tu primer plano que el mío te lo digo tal cual ese primer plano a la derecha con esas luces ¿sabes cuál te digo? las dos que tienes abajo en la parte de arriba de las montañas esa y la de arriba que le has dado incluso hasta pendiente no no donde tienes el pulgar un poquito más arriba esa luz y la otra a la derecha que es tu izquierda en este caso perdóname a tu izquierda la colina que cae esas dos colinas más cercanas que le has dado con la luz arriba te han quedado genial están muy muy bien la luz del fondo también muy muy bonita y la montaña excepcional lo que pasa es que lo veo que le has puesto tú te gusta la nieve le has puesto mucha más nieve menos piedra tienes mucha mucha nieve blanca en el centro quizás matizarla un poquito porque hay tanta nieve blanca en el centro que te está rompiendo el volumen mira tienes dos caídas y en el centro arriba un bloque blanco muy fuerte esas dos caídas arriba tienes un círculo blanco enorme ponle algo de sombra nada más si no le quieres poner roca ponle un poco de sombra arriba aquí ahí le pones un poquito de sombra para romper ese círculo tan grande por lo demás está muy muy bonito muy bien muchas gracias nada a ti gracias Amelia muy bien felicitaciones gracias bueno Silvia ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿qué tal? hola Silvia José Carlos bueno encantadísima es bellísima la clase así que muchas gracias tapas tapas en tu caso en vez de alejarlo te pido que lo acerques un poquito porque como lo has hecho en chiquitín no se ve bien acércale un pelín más ahora lo veo bien Silvia oye pues muy muy bonito muy bonito las montañas muy bien el primer plano se te ha quedado así cortito porque es un formato muy apaisado muy ancho con respecto al alto se te ha quedado el primer plano muy cortito pero lo que es la montaña está muy muy bonita a la izquierda le puedes profundizar un poco más esas sombras un poquito más y arriba a la derecha te comento como he dicho antes una compañera recuerdas esto de la repetición de patrones ves las crestas arriba a la derecha que tienes 1, 2, 3, 4 5 patrones inclinados hacia la derecha de nuevo esos 5 patrones alargale uno y oscurecele otro y te toma otra vida distinto ¿sabes dónde te digo? sí perfecto esos 5 esos 5 caídas que tienes allí a la derecha alargale una córtale otra y verás cómo cambia rompenle el ritmo te saqué el audio perdóname Silvia el audio Silvia que te saqué el audio Silvia no se te escucha pobre no decía que no me animaba hoy a mostrar pero viene bien porque así las observaciones hacen mejorar el trabajo así que siempre siempre no hay nada mejor que una observación que te hagan una crítica para tú decir bueno la acepto o no pero me di cuenta si es un fallo o no corrijo siempre viene bien claro fantástico muchísimas gracias hasta la próxima hola Héctor hola hola ¿qué tal? hola maestro gracias a ver muy bonita Héctor muy bonita tú tienes la montaña tienes el efecto contrario es que tienes mucha 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 luz mucha piedra poca nieve y te ha quedado las caras de sombra te han quedado muy chiquitinas pero eso se arregla muy fácilmente ves en el centro donde tienes tres tres zonas de luz un poquito más un poquito más para tu cara un pelín más que tienes tres zonas amarillas ahí abajo ahí abajo es justo ahí tienes tres cuatro franjas amarillas muy juntas si una de ellas le das el pliegue y las conviertes en sombra tendrías un sube y baja que te rompe ese patrón de ahí al revés no podías una zona de sombra fría y oscura no la puedes convertir en cálida y luminosa pero esa zona luminosa sí le puedes meter en medio un pliegue a oscuros y te rompe verticalmente esa parte de ahí perfecto muy bien el primer plano con la textura los árboles el agua estupendo te ha pasado como a los otros compañeros que a la izquierda te ha quedado el vacío ese que creo que tal y como está es mejor que la cubras con otra colina cayendo como la de los árboles de la derecha igual muy bien genial y vamos con la última que se está haciendo tarde hola Diana si me permiten agradecerle a José José me regaló una beca el año pasado muy generosamente y tomé uno de sus cursos sobre cielos me sonaba tu nombre Héctor Héctor Hinojosa la mezcla de nombres y apellidos me sonaba muchísimo no te ubicaba de qué pero es verdad ahora que lo dices me acuerdo en el taller de cielo de Aguarela tuviste cierto, cierto es verdad es verdad me alegro de verte de nuevo Héctor hace tiempo ya hace como año y medio pero es verdad tienes razón es cierto es cierto un saludo hola Diana hola cómo estás qué tal muy bien muy muy bonita en tu caso me gustan mucho más las montañas que el primer plano al contrario que otros compañeros las montañas las has clavado están muy muy bonitas no te voy a decir que oscurezcas nada ni que ilumines nada porque están están genial guau Diana por rezar el rizo quizás un pelu más de textura o sea en la parte de nieve un poquito más de roca pero ya no roca cálida amarilla sino hablo de restregar el pincel para conseguir más ruido quitar la uniformidad y si enfrías un poquito más las sombras perdón si las enfrías un poquito las marcas estupendo bueno muchas gracias estoy inspirada porque estoy mirando el cordón del chapéuco estoy en San Martín de los Andes en plena montaña o sea que el motivo te gusta es en la cordillera en la Argentina que es una cosa maravillosa el motivo te gusta yo aquí donde vivo lo más alto que tengo es un edificio de cuatro plantas no hay montaña no es que yo vivo en Buenos Aires estoy unos días por acá eso es lo que te ha seguido de inspiración voy a elegir una más para que nos vamos Adriana ¿cómo estás? gracias Adriana gracias hola hola Adriana yo también tengo aquí cerca la nueva cerrada ah muy bonito también sí también hay montaños ahí sí en la sierra de Madrid vivo la sierra de Navacerrada es muy bonita es muy muy bonita como la acuarela que te ha quedado magnífica en la zona de los árboles tienes una textura una textura preciosa además está muy bien parecen árboles perfectamente cuando hacemos textura hacemos insinuación lo mejor es que lo parezca de verdad cuando no lo hemos pintado eso está estupendo el río también la luz detrás ese amarillo en segundo plano no te hablo en las montañas sino en la base ese amarillo diagonal hoy ¿alguien ha compartido pantalla? ya ya a ver será muy bonito alguien ha compartido pantalla porque no la veo a ella ahora estoy viendo una vamos a sacarlo de esto un momentito ahí está ahora ya se nos había colado por medio listo te decía que esa luz en segundo plano está muy bonita fíjate el contraste que te hace la cresta de la colina primera con ese amarillo detrás que te reluce y las montañas igual las montañas muy 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 bonitas la verdad te ha quedado muy bien muchas gracias me dedicaría a pintarlas ahora aquí la técnica ya la conoces ahora aplica la nava cerrada he dibujado muchas veces la maliciosa y todo eso lo he dibujado muchas veces pero la voy a pintar muy bien un saludo gracias muy buenas gracias a ti gracias a vosotros bueno José muchísimas gracias por haber participado la verdad pasamos una tarde lindísima te agradezco mucho te espero en la Argentina cuando puedas tú solo en el cano y ya está ok y saludo a todos los participantes del paseo de las artes los espero el sábado que viene un beso grande muchas gracias muchas gracias un saludo buen fin de semana a todo el mundo gracias igualmente gracias gracias gracias